En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con fea de modos él te mandará si no llegas pronto a la chismear Ya llegó la hora que más nos encanta Hoy viene pa' darle sabor a tu vida Échame un habla dando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean hermanas, hermanos, hermanes Bienvenidos todos a esto que se llama Enshock Y que transmitimos todos los días a través de YouTube en Productora 69 Y en Facebook a través de nuestra página oficial de Enshock TV Bienvenidos sean absolutamente todos hermanitas Y resulta que el día de hoy hablaremos nada más ni nada menos que de quién cree De dos personajes que ahora son muy polémicos Se llama la licenciada Olivia Rubio y Alexa Hoffman ¿Por qué? Porque bueno, después de que Alexa aceptara que distribuyó su video o sus videos Bueno, pues que resulta que sí cometieron un delito y un delito muy grave Y les vamos a contar de qué se trata También, hermanitas, ¿qué creen? Que dicen, dicen que Lucía Méndez pendejeó a Verónica Castro Ay, no, hermanita, lo que nos faltaba Y también, por si fuera poco Oigan, pues ya le sacaron sus trapitos a una conocida actriz De esas que les gusta andar soltando cositas por debajo del agua Bueno, pues ya le sacaron también sus trapitos Así que eso y más les vamos a presentar el día de hoy Va a estar muy bueno el programa, hermanita No se muevan, de verdad Se les conviene mucho quedarse aquí Suscríbanse, compartan, den like Comenten, hagan lo que se les dé la gana Este programa es de ustedes y para ustedes Y les presento nada más ni nada menos que a Felipe Cruz El Fili Fili, ¿cómo estás? ¡Hola, mi George! ¡Hola, hola! ¡Hola, productora! ¡Qué gusto saludarte! A ti, a todo el auditorio Muchísimas gracias por acompañarnos Oigan, que por cierto, mi George Si tienen alguna duda de Oigan, y ustedes que están ahí en el YouTube ¿A poco se gana dinero? ¿A poco sí de ahí les alcanza para sus gastos y todo? Bueno, fíjense que para resolver estas dudas Vamos a tener un curso el próximo mes de abril El próximo mes de abril tendremos un curso Que se llama Cómo ser YouTuber Y ahí se les dice absolutamente todos los secretos de el YouTube Cómo poder abrir un canal Cómo generar la monetización Cómo generar el contenido Y todo, 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 todo Lo que se requiere para poder hacerlo Desde lo técnico, mi George Hasta también la parte de contenido Entonces está muy, muy, muy interesante Y para ello, si ustedes desean poder acompañarnos No importa la edad que tengan Desde 5 años hasta 200 años No importa Lo único que sí les decimos Es que si son menores de edad Oigan, por favor, necesitan estar acompañados de un adulto Eso que ni qué No vamos a decir nada Absolutamente nada Que no debamos Ni son temas intratables para los pequeños Pero eso es para la seguridad de los niños Para que ellos estén seguros Con sus papás O con sus tíos, sus mamás Con quien estén Pero eso sí es importante Ahora, ¿dónde consiguen la información Para poder acompañarnos? Es muy sencillo O visiten nuestra página www.productora69.com Y ahí van a encontrar toda la información Además de nuestro catálogo de productos Con esta tendencia Invierno, primavera Que ya, ya estamos Ya estamos a tope Pero además, también, Jorjito Lo pueden hacer Mandando un correo A 69productora Arroba gmail.com Ahí está todo listo Todo preparado Por lo pronto Les damos la bienvenida A todas y a todos ustedes Y gracias por estar aquí Esto es En Shock Así es, hermanitas Y vamos a ver quién anda por ahí Saluden, hermanas Bienvenida A ver Omar Gracias, gracias A Gina Ruiz Gigi, ayer mi marido estaba muy emocionado Oyendo cómo te llevas con tus compañeros de trabajo Siempre vivas Mándale besos al infeliz, infeliz, infeliz del Saúl Saúl, besos Preciosísimo Besos Es que, digo Cuando se nace diva Se nace diva, mi George Ay, ya ni la Ya quedamos muy pocas Pero quedamos Eso ya lo traes, mi George Ya, ahora sí No se aprende Así naces Guillermo Alcántara Hermanas, no sean feas de modos Y saluden a mi esposa María Luisa Morales Silva Ya, Crisé Ya está Hibernando Escuchándolas Y la comida Bien, gracias Échenme alcohol María Luisa Hermana Ay, no lo peles Para que baje la panza un rato Que haga aire Pídete algo De ahí De las aplicaciones Es tan sencillo Y tan fácil Que vayan A unos chicharrones Y ya Para que pataya Unos cacahuatitos Eh, ya Total es una vez Bueno Cinco días a la semana Nada más Tú ni te preocupes Es media huevona La María Luisa Pero, ¿qué le hacemos, hermana? Roxana Primero de la Luz Dice Omar, pasa mi mensaje Para que la reina Gigi Me cante la pollera colorá Y Filip México, soy tuya Dice Gigi, ¿ya sabes En qué capítulo Vas a pasar con la Lucía? Ahorita les cuento, hermanita Ya lo vi Ya lo vi Uy, ahorita hay mucho Que contar de ese tema Ahorita, hermanita Saludos Trini Rabelo Dice Gigi, Filip Los podrían Aquí dice Los podrán callar Pero no pueden prohibir Que investiguen Y aporten Ayuden en el caso De Héctor Parra Justicia para Héctor Parra No a la ley Mordaza Ahorita van a ver, hermanita Está bien bueno el tema Ahorita les platicamos Pues no están viendo Que ya estamos hablando del tema Ya Ya, pues ya, mi George Ya Mientras Dicen que mientras Claro Nos llevan unos cigarritos O unas cobijas O unas cobijas O algo por allá Mi George Pero mira Ni la primera Ni la última Tú, Filip No, 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 no Y además de todo Como tú bien lo dices Corjito Mentiras No hemos dicho Mentiras no O sea No hemos dicho mentiras Que ya es un mentado documental Mira Adiós Bye bye Se fue Pues sí Y lo que se gastó En la producción ¿A poco les vale? ¿A poco ya lo dejaron tirado? Si las producciones De un documental Son carísimas Uy, mi Dios Si no todas Cuando éramos Haciendo documentales Alejandro A.S. Hoy, 21 de marzo Equinoccio En Chichen Itza De México Para el mundo Ay, si hermano Está cierto Equinoccio Hoy es el día más largo De todo el año Hoy Mira nada más Pues sí Hasta ahora me voy a dormir Oigan hermanitas Hoy es cuando se dibuja La 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 En la pirámide Que se acuerdan Ustedes que hace algún tiempo Una Una turista de España No andaba trepada Hasta allá arriba En el En el templo Y ya no se puede subir No, ya no Pero esta andaba Y hasta le decían Y no se quería bajar La mujer esta ¿Te acuerdas? Pero ¿Te acuerdas Cuando bajó Que hasta unos zapes Se llevó? Ajá Lo menos Lo menos Creo que cinco mil Le cobraron Y yo cinco mil pesos Para eso Todo el mundo se va a subir Fernanda Rodríguez Dice Besitos a mi bella Gigi empotrada Y mi totera Mándenme un gallina color Es pollera color Es pollera color Ahora que levanten La gallina color Dice Para el calor Filip te quiero Dice Con salsa Omar No leas mi mensaje No leas mi mensaje No te preocupes Tú ignórame Ya le echan las habladas Al otro A ver Dice Jenny Cancio Hermanas Un happy birthday En Marilyn Para mi mamá Aurora Hasta Cancún Y un meneíto Del Filip Y con salsa Si ya hubiera ido Doña Aurora Ahí a Chichen Itza Digo ¿Cuánto tiempo Hora? ¿Cómo hora y media? Sí, será Acuérdate Doña Aurora Felicidades Hermana Feliz cumpleaños Ahorita te canto Las mañanitas De Marilyn Le vas a echar Tu meneíto Filip No puedo No puedo Anda fregado El Fili ¿Qué te pasó? Cuéntales George Es que Fíjate Siempre Siempre les hemos dicho A mi George Que tú y yo Tenemos un problema Visual Y que no vemos Y la gente luego dice Es que como Es que como Ni se les ve O sea como La gente dice Es que como ni se les ve Yo pienso que Ven todo a todo dar Pues no mi George Ayer fíjate Yo aquí En la casa del pueblo ¿No? En donde estoy ahora Fíjate que ya Ya más o menos Ubico dónde están las cosas Dónde está todo Absolutamente todo Pues ayer Jorgito Carvajal Me he dado Un Trancazo Pero fregadazo Con la esquina De un mueble Pero mira Al momento de tropezarme De caer Caí con la cara Así Exactamente En esta esquinita En esta parte A ver si Si quieres Omar Yo pensé Que traías Pestañas Como la Hablo grande Marcito A ver Si Si Mira Este Jorgito En esta parte O sea Estuve A nada A nada De que se me reventara El ojo De verdad O sea Fue Fue muy Muy fuerte Y traigo un dolor En la cabeza Desde ayer De hecho Tengo que ir A hacerme Estudios Fíjate que al momento De que caí Sentí Como me empezó A salir Sangre de inmediato Pero además Sentí caliente 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 De momento Como aparte No vi nada Por el trancazo Que me di Yo pensé Que se me había Reventado El ojo O sea Fue lo primerito Primerito Que pensé Entonces lo primero Que hago Fue ponerme la mano Como para que no Se me saliera todo Y este Y estaba solo Aparte de todo En la casa Entonces dije ¿A quién le hablo? ¿A quién? Pues no había nadie Mi George Ya me fui a lavar Al poco rato Llegó mi hermano Y ya este Me empezó a regresar Y me dijo No Todo está en la esquinita Ya le hablé al doctor Mauricio Turati Que ya sabes que No Ahora sí que Ni tú ni yo Nos dejamos tocar los ojos Por alguien más Que sea el doctor Turati Entonces ya le habla Al doctor Turati Y me dijo Mira no te puedo Ni consultar Dar consulta Ni revisar Ni nada A distancia No es ético Pero mándame unas fotos O un video Para ver más o menos Y yo te digo Si es urgencia Que vengas o no Y ya le mandé Y me dijo ¿Qué crees? Pues dice Estuviste a menos De un milímetro De que esto Hubiera sido Una emergencia Dice Pero sí O sea Te hubiera ido Bastante Bastante mal Pero no Bendito sea Dios Quedaste al límite Y mira Pues ahí está Entonces No me puedo mover Mucho mi Jorge Estos francazos De por sí Duelen de la fregada Horrible Y otras partes Y qué miedo da Qué horror Y de por sí Ahora ni bailes Pues no Y no puedo Pero de por sí Ya está uno fregado De los ojos Y luego te pasa eso Imagínate El meneito El meneito El meneito Oigan hermanitas Bueno pues vamos a comenzar A platicar Porque hay mucho Que contar el día de hoy Y luego ya ven que ya nos vamos A las cuatro horas No tendremos nada que hacer Oigan Pues resulta que ya en estos momentos Se está llevando a cabo El funeral Del cuerpo Del productor Nicandro Díaz Allá por los rumbos De Santa Fe Pero fíjate Filip Que tal y lo que Platicábamos ayer Creo que no está Mala información En nada Porque tal como Lo dijimos Esta mañana Hubo una misa En Televisa San Ángel En memoria del productor Que llegaron Cantidad de productores Cantidad de artistas Todo mundo Mira Dio la misa El padre José de Jesús Aguilar Y como podemos ver Ahí está una fotografía Muy grande Muy bonita De Nicandro Díaz Pero no estuvo El cuerpo presente No estuvo una urna No estuvo nada No estuvo Tenemos entendido Que tampoco la familia Solamente Bueno La gente Que forma parte De Televisa Fue la que se hizo presente Para la misa Y este Y por su lado En la En la funeraria Pues todo está Muy muy raro No están dejando Entrar a nadie Que no tenga que entrar Este Los hijos No han querido Dar ninguna declaración No han salido La novia No ha ido O sea Todo está muy raro Pero lo que sí se sabe Hasta este momento Es que dicen Que sí trajeron El cuerpo completo De De Nicandro Díaz Y pues no sabemos Qué va a pasar Si es que hay Esta investigación De la que hablábamos El día de ayer Fíjate que la investigación Debe ser A un nivel Muy alto Debo decir Porque fíjate Que hace Algunos años Tuvimos la mala experiencia De que una persona Muy cercana Y conocida De nosotros Falleció En un accidente De motocicleta Entonces fue Fue muy feo Porque además Era menor de edad En fin Una cosa de esas Espantosa Y le dijeron A la familia Miren El único Lo único Que no van a poder hacer Es cremarlos Y así era su Idea Lo que le vamos a pedir Es que lo lleven Y lo sepulten ¿Por qué? Porque esto va a ser Sometido a una investigación Obviamente Pues para deslindar Responsabilidades Pero el cuerpo Se los entregaron Prácticamente al otro día Pudieron hacer El servicio funeral El cuerpo fue sepultado Y hasta el día De hoy Te estoy hablando Ya de hace algunos años Y al día de hoy No fue necesario El tener que exhumar El cuerpo Pero fue Fue como parte De decir Solo porque Se está investigando La situación Es que lo tienen Que sepultar Te prohíben Exhumarlo Exacto Pero fue todo Pero en este caso O sea Que no lo No le entreguen Todavía a la familia Ya está muy Muy sospechoso No Supone que ya Se lo entregaron Y ya está en la funeraria Pero Pero no No Al parecer No lo van a poder Este Cremar O sea No Enterrar Y lo que Lo que decíamos ayer No lo llevaron A Televisa Entonces Pero Pero bueno No lo llevaron Y aparte No No estuvo la familia Pues si habla De que Quien sabe Que tanto Hay por ahí Quien estará Enojado Con quien O que estará Pasando Pues no lo sabemos De fondo Y también Llama la atención Que tampoco Ha ido la novia Y ahora Quien sabe Si irá a ir O quien sabe Si la irán A dejar entrar Pero bueno Pues ahí Se están llevando A cabo El funeral Descanse en paz Don Mecandro Díaz Oigan hermanitas Y cambiando de tema A temas Un poquito más A menos Resulta Que Que creen hermanitas Que en el programa Despierta América Ya dieron a conocer Nada más Ni nada menos Que a la nueva novia De Enrique Peña Nieto Ay que rápido Agarra este señor Tú Fili Mira lo que No acababa De tronar Con Tania Ruiz Bueno Todavía no tronaba Con la gaviota Ya estaba con Tania Ruiz Bueno Eso sí también Pero no te acuerdas Que acá hubo jaloneos Y que la empujó Y que la sacó Y que todo Bueno Todavía no acababa Con la gaviota Ya andaba con Eduardo Veras Bueno Todavía no acababa Con la gaviota Ya le andaba Coqueteando Al de Canadá Bueno Todavía estaba Con la gaviota Y no fue cuando Agarraron a su guardia De seguridad O que era Con el brasier Y las tangas ¿Te acuerdas? Ay sí Y todavía andaba Con Tania Ruiz Y ya andaba Empelucada Pero bueno Dicen los de Despierta América Que es Ella Es la nueva novia De Enrique Peña Nieto Se llama Simona Que es muy guapa Es muy bonita Es muy bonita Pero lo que yo digo ¿Qué le pasa A Peña Nieto Tú, Filip? Está muy flaco A ver Acérdame Omar A la Peña Nieto Se ve que ya está Igual que tú Y que yo Ya dando el viejazo Pero también Tú quieres verlo Como cuando fue Candidato a la República Ya no a la presidencia Como ¿Por qué Se envejece Tan rápido? ¿Qué le preocupa? Bueno Le ha de preocupar Que lo Están al bote Claro que sí O sea Imagínate ¿Qué le preocupa? Imagínate Tener en su conciencia Todo ese dinero cargando No debe ser fácil Ajá No No Lo que no debe ser fácil Es tenerlo en la cuenta La conciencia es lo de menos Pero Pero fíjate Yo pensé que lo iba a ver Así rejuvenecido Y Guapo Ahora Ahora no está tan grande Filip Peña Sí Mi George Ya se sentó Yo creo que sí Angélica Rivera Se ve espectacular Pues sí Pero también ¿Quién sabe qué tantos arreglos Se ha hecho? Y Enrique Bueno también ¿Verdad? Tiene el dinero para hacer También Pero A ver cómo lo ven Hermana Si o si lo veo ya que En la época de la boda Mi George Se ve como la piel seca Como Como No sé Claro En la época de la boda Los dos estaban en su mejor momento Angélica Rivera estaba espectacular Ahora viene la boda De 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 Juan Collado De la hija de Juan Collado Antes de que lo metieran al bote Que eso fue hace que Como cinco años Cuatro o cinco años Todavía se veía bien Sí Y ahorita ya Miren Ahora La novia No tiene como Tanta relación A Angélica Rivera O a Tania Este Tania Ruiz Es como otro estilo ¿No? Como Como diferente Porque generalmente Uno va agarrando Como el Del mismo estilo No igualito No parecida Ni nada Pero sí por lo menos Que lleva la misma línea Que agarra parecidas O parecidos ¿A quién? Sí Yo creo que esto Nada más es pura Faramaya No le damos al cargo También Pero bueno Ella es la nueva novia Y se llama Simona Vámonos Así que bueno Oigan hermanitas Pues vamos a cambiar De tema Y vamos a echar Unos frijolitos Porque ¿Qué creen? Oye Hay gente Y hay cosas Que de verdad Yo no las termino De entender ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Querer hacer menos A los demás O sea A ver Si a ti te va bien En lo que sea Filip Disfruta Pues que te vaya bien Que bueno Un poco Mucho Muchísimo Disfrútalo Que te metes En los temas De los demás Y a qué voy Primero Dana Paula Que Dana Paula Me caía bien Ahora ya no la soporto Sinceramente Ya no la soporto No les cantabas Hasta Pablo O sea Sí ya Ya no la voy a cantar Me choca Me choca La prepotencia Filip Me choca Sus payasadas Que se creen Que te truenan Los dedos Y tienes que hacer Lo que quieran Oye Filip Una muchacha Que saca una cuenta De X Que se llama Dana Arroba Dana Ah pues Que Dana Paula Fuerza Quería el nombre La cuenta de ella Porque ella es Dana Entonces que ella Quería la cuenta de ella Y ahí le estuvo Escribiendo a la mujer Y la mujer Dijo que no Y si tanto La estuvo fregando Le dijo Bueno pues págamela Cómpramela Claro También aquí le escribió Una cuenta Que es de los fans De De Dana Paula Dice Hola Dana Espero que estés bien Dana Paula Dana Paula está interesada En utilizar su nombre De usuario Me preguntaba Si estarías dispuesta A considerar la posibilidad De cederle Ese nombre de usuario A ella Le encantaría usarlo Espero Puedas entender Te mando Buena vibra Que eso Que eso está padre Y fíjate que Hay muchas Pero aparte Le contestó A esta mujer No Punto Ya No den lata Pero además Filipe No le escribes Seas Dana Paula Seas de su club de fans Seas su manager Sea quien sea No le dicen Le encantaría ver Si se lo puede ceder No Vender Por lo menos El detalle De decir Ceder Vender O lo que tú me digas ¿No? Claro Generalmente Es vender Incluso Hay muchas personas Que se dedican A Cuando ven que una persona Va teniendo cierta Cierta fama A comprar los dominios De internet ¿No? Que por ejemplo tú No eras conocido Y de repente Jorjito Carvajal Se hizo el boom Ah pues entonces Empiezan ellos A registrar todo Todo Cuando tú quieres hacer Tu página Dice Chin pero ya está ocupado Te contactan Y ya te dicen Oye yo tengo el dominio Te interesa Te lo vendo en tanto Y ese es un negocio Y así se la pueden llevar Con empresas Con fábricas Con personalidades Con cantidad Ese es un negocio Hasta ahí lo entiendes Porque dices Están sacando su dinerito George Pero eso de ceder No No, 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 no Como por Pero además No es este No es ni delito Ni es abuso Ni nada El que tengas cuentas De hombres O de marcas Y después lo quieras vender Dice Que porque esta mujer Le pedía cuatrocientos mil Cuántos dólares Creo Cuarenta mil dólares No sé Muchísimo dinero Un millón de dólares Tú puedes pedir Lo que se te dé la gana Si te lo pagan Pues Qué bueno Qué bueno Qué padre Si no te lo pagan Pues bueno No pasa nada ¿No? Pero aquí el tema Es que como no se lo quiso ceder Esta mujer Ah pues Ana Paula Empezó a decirle A sus seguidores Que son muchísimos 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 Algo hay que hacer En contra de esta persona Oye Filipe Ay no Oye Filipe Bájale tres rayitas Ana Paula No seas ridícula No Y ahora Y todo por una cuenta De X Empezar a fregar A la A la Señora Que aparte Ella ya no se dedica Al espectáculo Es una maestra de inglés Y qué necesidad Pues ella se llama así O le quiso poner así A su cuenta ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Ah pues ahora Ahora que menos Se la venda O sea ya ni vendida Ya ¿Tú crees que se la va a vender? ¿Tú crees que se la va a dar Después de estas Tarugadas que hacen? No 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 es a Ana Paula A mí Oye Que ahora ya no le digas A Ana Paula Ahora Dana Ay a mí me vale Como se llama esta mujer Ridícula Inventada Tanto Tanto que se esfuerzan Para posicionar una marca Que a final de cuentas Su nombre es una marca Y ya que lo logran Ya no me llamo así Oh Que la canción No Y ya que logran algo Dentro del medio artístico Ah ya se sienten Diosas Dioses Ay no No es ridículos inventados Y hablando de estos Ridículos inventados Hermanitas El otro Que está dando mucho De que hablar Este Poncho de Nigris ¿Te acuerdas Filip que en algún momento Sergio Mayer dijo Que Poncho de Nigris Que dice que tiene Pastelerías Por todo Monterrey Dijo Él nomás es la marca Y le dan el 5% De las ventas O de las ganancias No sé qué ¿No? ¿Qué digo? Que pueda ser imagen De una marca Está bien Que te den un porcentaje Pues seguramente Será muy buen dinero Está bien No es deligrante Ni mucho menos Pero Tampoco te andes presumiendo De que eres el dueño De que eres el mero mero Si no lo eres Bueno Pues él anda presumiendo Que es el dueño Sea o no sea Eso es lo de menos Resulta que va a poner Una pastelería nueva En una sucursal nueva En algún lugar De allá de Monterrey Y estaba haciendo Un video para anunciar Y miren Va a estar aquí En tal lugar Tal dirección Y todo Pues resulta Que al lado Hay una otra pastelería Pero chiquita ¿No? Un negocio Más chiquito Que el de él O sea Van a poner Dos pastelerías En el mismo No O sea A ver O sea Ellos Están haciendo Tu pastelería Que es grandota Pero A dos o tres Locales de ellos En el mismo Centro comercial Ahí Ahí está otra Pastelería chiquita Que ya tiene Mucho tiempo Y entonces En lugar de Preocuparse Por anunciar Su pastelería Apple empezó A echar de frijoles Y burlas A la pastelería Pastelería chiquita Porque ellos Iban a ser mejores Porque ellos Son de dinero Ellos son Mira Vamos a ver Al ridículo Este Que de verdad Si él Si él no es el dueño Si él solamente Es la presencia De marca Señores de la pastelería Quítenlo No se quemen No hagan el ridículo Vamos a ver Si se quitó La camioneta Está Farmacia del ahorro Aquí le dan a la derecha Como si fuera una herradura Y de este lado La próxima sucursal Ay Cotita Venden pastelitos Aquí chiquitos No Aquí En la pastelería En la pastelería Van a ver El nivel Y la calidad No saben Que locura Si o no María Oye no había visto Que ahí venden pastelitos Pero ay No te apures Cositas Miren lo que traemos Ay Vean los pasteles ¿Con cuál vas a empezar tú? Red Velvet Yo voy a empezar Red Velvet Es una delicia El charol también El Matilda Puro chocolate El Matilda se parece al Ferrero ¿Cuál te gusta más? Matilda Ese es el charol Matilda o Ferrero La verdad que los dos Los dos Se ponen porque aquí es muy buen punto Miren Ahí están los pasteles Aquí estamos trabajando Ahí está el diseño No se les hace de muy mal gusto Filipe Si Pero Pero aparte O sea Él dice que Que pues Dinero y todo lo que quieras Tampoco es que esté dentro de un centro Comercial Está afuera Y está junto a Nuxo Pero aquí también Quien tiene mucho que ver Jorgito Es quien renta los locales Oye ¿Cómo le pones una competencia Ahí mismo A un negocio Que además Pues por lo que entendemos Ya tiene mucho tiempo trabajando ahí O sea Tantito el dueño De no ver esos aspectos Pero el dueño del local Lo que te va a decir es Pues quieres poner aquí una pastelería Pero hay otra Y por puro Pura mercadotecnia No te convendría llegar O sea Y no es ético Que llegues Y te pongas al lado Pero bueno Ya te pusiste Ok Haz tu Haz tu luchita Pon tu negocio A tus posibilidades Hazlo en grande Hazlo en chico Hazlo como quieras Pero déjale al lado Que haga lo que puede Filipe Si le sale bien Qué bueno Si le sale mal Bueno Pues ya es cosa Al final Lo que va a vender Es el El producto El sabor De los pasteles No el logo Si es grandote o chiquito Si el accesorio Es grandota o chiquita Pero miren Hermanitas Después Ya salió con su cara De tarugo El poncho de migris A decir que cualquier Publicidad es buena Ah Si como no A sumar y multiplicar Ya llegó papá Nada más No y abajo A ver este Omar porfa Dice Hola Gracias por escribirnos Ah No 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 hay No hay publicidad Mala Dice él Y me han dado un corazoncito Y luego Pues para él Si Porque la publicidad Que hizo él Para su pastelería Quedó pésima Terrible Y vayan aquí A la gente De Monterrey Hermanas Regios Regias Vayan a comprarle aquí Mira acércate al nombre De la pastelería Por favor Omar ¿Cómo se diría? Eat me ¿Qué dice? Eat me Food Eat me Vayan a Eat me hermanitas Ahí está Dicen que están bien ricos Ahí en San Agustín Y en Herradura Allí están De lunes a sábado De 10 a 7 y media Y domingo De 11 a 6 Vayan Ah y también tiene abajo Este Su Su página web ¿No Filipe? Sí Sí la tiene Eat me food Perdón Eat me food Boutique .mx Esa es la La página Mira Filipe Qué rico Hay nuevas empresas Y me gustan Oye Que aparte Tan chiquito Tan chiquito Oye Tiene 41 mil Seguidores en Instagram O sea Así que digas Pues son novatos No creo Ahora El tamaño Y estaba diciendo La dueña Filipe Fíjate Estaba diciendo La dueña Que es una mujer Este Que Que ella Que ella empezó Su negocio En la cochera De su casa Ella haciendo Sus pasteles En su horno Así pues De poquitos Filipe Lo que podía hacer Empezó así El negocio Imagínate Cómo estarán De ricos Que fue creciendo Y le fueron pidiendo más Y le fueron pidiendo más Y tuvo que abrir Un local Y entonces Ya vender A más grande Buscar equipo Buscar gente Que le ayude Fue creciendo No sé cuántos trabajadores tenga Pero Ya que tengas Dos Tres Uno más Que te ayude Ya es sacar dinero Para pagar Filipe Es invertible Es crecer Pero además El tamaño del lugar El lujo del lugar No quiere decir Que el producto Este bien hecho O sea Para nada Yo no sé Si las que promocionan Estén buenas O no estén buenas Pero eso no tiene nada que ver Entonces pues total Ya cometiste el error Porque yo creo que fue un error ¿No? Porque Y peor ahora Con esta publicidad Que hizo La gente se va a ir A comprar el negocio pequeño Vas a ver La gran mayoría Ojalá Digo Ya cometiste el error De irte a meter ahí Pues que es lo que hace Si él puso ahí Sumar ¿No? Pero no lo está haciendo Todavía le está tirando Oye Buena onda Muy mal Muy mal Que tipo Tan 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 Prepotente Tan Tonto Ahora dijeras Filipe Es un muchachito De 20 años De 18 Bueno Se le hace fácil Decir cualquier tarugada Pues es un viejo Igual que uno Ya a cincuentón Y todavía con estas tonterías ¿Eso le enseña a sus hijos? No pues pobre chamacos Muy mal Tache hermanitas No No Y mira Qué mal Qué mal Decir Mejor vayan a la otra pastelería Cuando podría la gente Probar en las dos Y decidir Donde les gusta más Pero con estas tonterías Yo quisiera saber Los verdaderos dueños De la pastelería O los socios Si es que tiene ¿Qué están opinando ahorita? No han de estar muy contentos Pues no Bueno ¿Quién? O sea Con ese tipo de promoción De ayudarte Él dice Todo ayuda No, no es cierto No, no es verdad Entonces imagínate Para los dueños Estén dando un revés De ese tamaño Cuando ni siquiera Has abierto tu sucursal Pues ya empezaste Con el pie izquierdo Pues vayan A Eat Me Hermanitas A Eat Me Boutique Vayan ahí A comprar sus pasteles Sus este Sus golosinas Pues todo lo que vendan Hermanitas Ahí nos cuentan Qué tan ricos están Vamos a leer Sus mensajes Hermanitas La prepotencia Todo lo que da Imagínate nomás Arly Rivas La Diabla Dice Un happy birthday Para mi madre santa María Luisa Para mi madre santa María Luisa Macías Que cumple 73 3 años Doña María Luisa Macías Hermana Le mando Felicitaciones Pásenla bien bonito Que le hagan su pastelote Y ahorita les voy a cantar A todas sus Mañanitas Para todas juntas Besitos Arceli No perdón Araceli A NG Exacto hermanas Ahora vayan a la pastelería Que ninguneó Este chepayazo Ridículo Infeliz Desgraciado Sangre pesada De cabrón Me caga tanto Ese mierda Dice Ayer No encontraste Otros adjetivos Creo que te cae un poquito mal No sé por qué Como que nos llega Esa sensación Dice Terrible Debe ser muy difícil Pero mira Tú vas a poder Tú vas a irte recuperando Ya lo verás Tienes que estar súper positivo Este Tienes que estar con muchas ganas Tienes que sonreír Tienes que Verle el lado Amable Y así te vas a ir recuperando Te lo prometo Que así va a ser No te dejes caer Juan No te dejes caer Juan Todo va a estar bien Mira Si nosotros Ahora Que hemos visto Tantos avances tecnológicos Nos los hubieran platicado Hace 10 años No lo hubiéramos creído Ya hemos dicho Ay no ¿Cómo va a ser eso? Poco a poquito Van saliendo nuevas técnicas Más medicamentos Más cosas Y en una de esas En una de esas Mira Tú no lo sabes Nosotros no lo sabemos Pero vas a ver Que se va a encontrar algo Para poder ayudarte Tú ten fe Tú ten ánimo Y sobre todo eso El ánimo arriba Ayuda muchísimo Y ayuda muchísimo También a tu mami Entonces pues échale Échale ganitas Gaby Miranda Dice Estás muy joven Tú puedes Ay no chamaco Dice Gaby Miranda Ay Poncho Siempre tan pensante Tienes razón Cae mal por Por déspotas Y la dana Paola Me caía bien Creo que ya se vendió Creo Creo que ya se va viendo Que es una pesada Pues ya Se convirtió En la más pesada Qué horror No, no, no Cruz, cruz Los dos Tan chula que es Silvia López Dice Buenas Buenas Hermanas Perrunas Felicítenme Hoy es mi cumple Y cuatro Mi cumple y cuatro De estar con ustedes Ah Esto cumpleaños Gracias hermanita Feliz cumpleaños Oye Hoy Cuánta gente Cumpleaños Tú Filipe Hoy Muchos Muchos Veintiuno de marzo Día de la primavera Bueno sí Ahorita están a todo lo que dan Ya saben cómo Danilo Dan Dice Hola guapos En viernes un saludito Que siempre los veo Estoy ingresado en el hospital Por una infección En la sangre Todo por una extracción De muela Pero ya casi Bueno y sano Saluditos Desde España Ay saludos Preciosa Os mando mis Besos Que esa muela Ya no te dé lata Os mando besitos Oigan hermanitas Vayan con un buen Dentista Porque mira Filipe Una sacada de muela Lo que te puede provocar O sea Imagínate Para que Por una cosa Que aparentemente Puede ser Siempre termines En el hospital Es que si Te lo hacen mal Te pican mal Híjole Es muy Son temas Muy delicados Aunque parezca sencillo Entonces ahí Vaya Busquen Un buen Dentista Y hermanita Échale ganas Échale ganas Que bueno Que ya vas para afuera Saludos Danilo Dice Yulibet Yulibet L No entiendo Que publicidad Puede dar este señor Yo no sé Porque tiene cierta fama En México ¿Qué ha hecho? Pues no sé Pero bueno Ya dijimos Si le echa sus frijoles A su mamá ¿Qué nos podemos esperar Todos los demás? ¿Verdad? ¿Y qué se podían esperar Los de la pastelería? Claro Ahora Poncho se hizo mucho más famoso Después del fallecimiento De su hermano Aldo Sí es Aldo ¿Verdad? El que murió El que era futbolista Después de ahí Como que le empezó A tener fama Porque en realidad El que era famoso Era el futbolista Su hermano Pero pues mira Le tocó irse Y pues como que dijeron Ah pues a falta de uno Pues empezamos con el otro Pero sí Ciertamente Poncho No era tan 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 conocido Pues sí Pero aquí el tema No es qué tan conocido eres Sino qué tan tarugo eres Eso que bueno Ahí se la lleva Tarnando a muchos Oigan hermanita Pues vamos a cambiar de tema Y hablando de inventadas Ay no De veras que hay cosas Que yo no entiendo Fíjate La plataforma VIX ¿No? Que pertenece a Televisa Sí Oye O sea Yo digo ¿Para qué la tengo? ¿Para qué le estoy pagando? Porque yo Yo no encuentro así Como Netflix Por ejemplo Que le buscas Y encuentras cosas interesantes También hay mucha Mucha basura ahí Mucho relleno Pero al final Siempre encuentras algo bueno Pero 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 en VIX Pura pelusa Puro morero Hay ahí tú Fíjate que yo Yo tengo el de Prime Y ese me gusta un poquito más Porque también Bueno Prime también Tiene cosas Interesantes Porque en el En el Netflix O sea De verdad O sea Yo he estado así Como que Y ahora que veo Y ahora que veo No le hallo mucho Pero Pero en VIX Pues sí La verdad es que Que tú digas Algo Que llame la atención Creo que yo Que muchos contratamos VIX Cuando salió la serie De Gloria Trevi Por el morbo Por querer saber Que iban a contar Cómo iba a ser Por verla Por ver Cómo iba a estar Y por una porquería Esa es la realidad Desafortunadamente Después la dejamos Que porque iba a salir El reality De la Wendy Ay no No aguanté bueno Ni medio capítulo Ahí estuvo peor la cosa La que estuvo Buena por la de Pedrito Infante Esa sí ¿Cuál de Pedrito? Ah sí La La Esta estuvo buena Pero ya de ahí O sea Bueno pues ¿Qué creen hermanitas? Para todos los que Tenemos contratado VIX Gran Gran novedad viene ¿Qué? El documental De Laura Bozzo Ya ha confirmado Yo pensé que Otro documental Dije Pues no que no En VIX ¿Y qué creen? Miren lo que puso Lo que pusieron Los productores De este documental Y lo que contestó Laura Bozzo Fíjense nomás A ver Dice Ya es producciones Laura Bozzo Del infierno A las estrellas Este documental Narra la historia Nunca contada De la presentadora Más polémica De la televisión Latinoamericana En las últimas Tres décadas Además Conoceremos secretos Que jamás Han visto La luz Y contesta La señora Por fin La verdad Sale a la luz Fue duro Recordar Tanto abuso Muchos Se tragarán Sus palabras Contra mí Gracias Mi señor Jesús Por esto Te lo dedico Ay no 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 O sea Que Mira Mira Y luego Jorgito En serio Doña Laura Bozzo Es la única foto Que tiene Con esta foto Están promocionando Desde cada Laura Enrique Otras fotos Que están bien Fotoshopeadas Donde ni se parece Pero A ver Billy Que dice Que ya va a salir A la luz pública La verdad Y que vamos Nos va a dejar A otra Que nos va a dejar Y pidiéndole disculpas Lo mismo ¿Qué va a presentar? ¿Qué va a presentar? Cuando anduvo Huida De las leyes mexicanas Porque anduvo Huida Por no pagar Porque iba a llegar A la cárcel Ya no se acuerda Pancha Eso va a contar Va a contar El día que vació Su departamento De Acapulco Para que no se lo quitaran Para que no lo agarraran Las autoridades Y se hizo La que ya lo había vendido Y después Ya cuando la libró Ya iba De regreso Al departamento Que nos cuente La historia Con Fujimori Con Montesinos Porque se vino Porque se vino Para México Todo eso Bueno ¿Por qué no pagó La casa de Miami Señora? También la de los espejos ¿Por qué? ¿Te acuerdas Que traía también Por ahí Un rollo De herencia En Panamá ¿Te acuerdas? Ah sí La herencia Que le dejó Su mamá Cuéntenos también De eso señora Digo Porque si va a salir Mi noviazgo Con Cristian Suárez Ay no No Eso No hay que también Conte de lo de Cristian Suárez Cuando lo quiso picar Con un cuchillo Finísima persona Deja tú Que lo quiso picar Con un cuchillo ¿No ves que le dijo? Te voy a ser mujer Así traía el hacha En la mano La señora En serio mi George Por toda la casa El pobrecito Del Cristian Suárez Y ahora creo Que ya son amigos Otra vez ¿No? Pero en esos años Estaba muy enojado Cristian Porque si decía Pues es que la señora Con el cuchillo Allí iba Detrás de mi Imagínate Que cuente Cómo hablaba De TV Azteca Que ahora ya está Otra vez ahí De apretada Cómo hablaba De Pati Chapoy Ahí estando en Azteca Cómo habló De Telemundo Cómo habló De imagen Bueno Y en todos lados Donde ha hablado Ahí va de apretada Siempre Bien Que nos puede decir Si ya le pagó A Irina ¿A quién? A Irina Baeva Y a Soto Ah sí A ver Vuestre el papelito Que ya fue a depositar Porque no nos hemos Enterado Si ya pagó Oye Billy Pero a fin de cuentas A ver A ti sí se te antoja Verla Ay Mi George Te lo juro Que es de lo último Que yo diría Ay voy a ver El documental De Laura Bozzo No No Ahora Ustedes hermanitas ¿Quién quiere ver El documental De Laura Bozzo? Digo Para que se vaya Enterando Vicks Y van a tener Éxito ¿No? Ahora Fíjate Eso En el supuesto Que un día Te lo pongan En Canal 2 O en Canal 5 Pero sabiendo Que además Tienes que pagar Una mensualidad Y que de ahí Están financiando El documental No 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 Adiós Adiós Pero ¿Quién elige Esos proyectos? ¿A quién Se le hace Interesante? ¿A quién Se le hace Rentable? No Yo No sé No entiendo Llego yo Con un proyecto Y ni me dejan Entrar No Nos viene a presentar Porquerías Y mira Llega esta inventada Mugrero Vamos a leer Sus mensajes Hermanitas ¿Quién va a ver El documental De Laura Bozzo? A ver Yolanda González Dice Laura Bozzo Laura Bozzo Es una señora ridícula Tantito Pero dice Que le vamos a pedir Perdón después De ver eso Sí Supongo Christy CG Voy a hacer lo mismo Que hice con El de Wendy No verlo Pues sí ¿Para qué le hacemos Saltar? Hugo Si algo no nos gusta ¿Para qué estamos Ahí perdiendo el tiempo? ¿No? Pues sí Dice Hola Gigi Hola Filip Aquí escuchando Para informarme Gracias Gracias Un beso Filip Esta cosa Siempre me dice Que es agradable Tener razón Pero no me dice De qué Ya Cocavedor Tega Dice Coraje Coraje Que tengo A la María Belén La ahora Dana Desde que le hacía bullying En la escuela A Ludovico Peluche Un fea de modo Gigi Qué fea de modos ¿Verdad? Ay era bien pesada Esa escuincla ¿Te acuerdas? Cómo salía Pero y qué tal Sus caireles Todavía bonita La dana Paula La vida es ser bonita Sabemos bonitas Y agradables Dios mío Sí Fili Aunque te cueste Está bien Está bien Dianita Sánchez Dice Saluden a los del Facebook Hermanas con salsa Saludos Y bienvenidos Gracias también a Cosa Dice que cuente Cuando pasó Para Cuando posó Para servir como modelo E hicieran las momias Oye Ahorita me está diciendo la cosa ¿Te acuerdas? Cuando salió con sus botas Allí en la lancha Esas fotos Las deberían de usar Para el documental este Pero esa foto Donde sale así Siempre mi George No, 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 no No ¿Te acuerdas Que cuente Cómo estuvo Todo el chanchullo Cuando se fue a trepar En el helicóptero De Televisa Para ir según A ayudar ¿Qué ayudó? Carrito Sandwichero La gente inundada Y ella ahí De fantocha Pero no te acuerdas Que no fue De Televisa El helicóptero Fue del gobierno Del estado Ah, del gobierno Claro Peor tanto No, pues Señora Tracalera Lourdes Carreño Dice Yo no veo porquerías Gracias Yo tampoco Alejandro A.S. Dice Laura Bozzo No era Pacheca Y no de apellido Pues Cristian Cristian su marido Bueno, su ex marido Lo dijo mi George No, no lo dijo Sacó los videos Donde estaba bien Pacheca Y hablando Pestes de México Que hable de eso En el documental Quiero verla Quiero verla Ofreciendo disculpas A todo México Y aceptando Que es bien Pacheca Pues sí Si vamos a contar Las verdades Órale señora Pues cuéntela Como Dios manda Ya le hicimos Un documental En Miren cuánto Menos de 3 minutos Va a estar más bueno Este de este lado Sincero Dice Ver eso Es lo mismo que ver La taza del baño Pues creo que no va a tener éxito Vix Bájenlo A ver Dice Ana Jiménez La pastelería Ya duplicó Seguidores Bravo Con salsa GG Fili productora Y omars Mira Bravo hermanas Ahora vayan a comprar Los que andan ahí en Monterrey Voy a ir Pero los que andan Ya vayan y compren Hermanitas Miren Unos panquecitos Una rebanada de pastel Un pastel completo ¿Qué más crees Galletitas Han de vender Fili Tartaletas Uy Y George Todas esas cosas Que me encantan Y saben qué Métanle más Porque ahora van a tener Más clientela Entonces ya Si les va a llegar Mucho hermanas De In Me Así que Échenle gallitas Oigan hermanitas Vamos a cambiar de tema ¿Y qué creen? Ay no El peor de los ridículos Ayer Díganme que anoche Fili Hubo una entrega De premios Estos premios Ya sabes No Que premio Al que se te ocurra Punto Bueno Entonces Resulta Que los organiza Un señor Que se llama Pedro Montiel Diseñador Y no sé qué Bueno Resulta con que Él iba Como él Como él es el que Organiza sus premios Pues él iba a conducir Pero ¿Qué crees? Que de un momento A otro Ya estando el evento Empezado Y todo Ya había pasado Él por la alfombra roja Y toda la cosa Pues que de repente Tú fíjate Que ya no estaba ¿Cómo? ¿El mero mero Que se organizó? Él El 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 anfitrión Ya no estaba Se desapareció Y entonces Y ahora ¿Dónde está? Y ahora Que ya Ya tiene que conducir Y dijo No pues yo vi Que para allá Se fue No pues yo vi Que para allá No yo lo vi Que se trepó Un carro No yo vi Que iba con gente Conclusión Ya después dijo Alguien Ay creo que tuvo Un problema familiar Pero que crees Que su familia Estaba ahí Que eran invitados Y de hecho Estuvieron ahí En todo el evento El único Que se desapareció Fue el El anfitrión Del evento Bueno Pues quién sabe Qué le pasaría Esperemos que esté bien Pero resulta Con que pues Como ya no había Tú Filip Ya no había Quien condujera Y ahí tronándose Los dedos Porque lo organizó Vicky López Para variar Y entonces Ahí estaban Y ahora quién Y ahora quién Pues que agarraron Un chamaco Tú oye Tú sabes conducir Sí Ah bueno Súbete Y ahí va Oye No fue el Fernan Pues casi Casi agarraron Al Fernan Ustedes dirán Pues Y el pobre chamaco Haciéndose una de bolas Y una cosa así Muy rara Pues nomás Que Bueno no sabía Ni qué tenía que decirme A quién tenía que subir A los premios Tú Filip Y ahí están Bueno Pues de últimas Ahí va para arriba Vicky López Tú Filip Y entonces Este Ya 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 Condujo Con el otro muchacho Pues ya como quiera Y la iban librando ¿No? Entonces de repente Hermanitas Con que agarra Y dice Vicky López Este Pone la foto Las fotos Las fotos Cuando yo te las pida Porfamar Para que no te revuelvas Bueno Dice Vicky López Ahora vamos a entregar El siguiente premio A la trayectoria Trayectoria Dos mil Veintitrés Dos mil Veinticuatro Y dos mil Veinticinco Vámonos Pero trayectoria Al periodismo A la producción De televisión A las exclusivas Al no sé qué Bueno Bueno Un currículum Que dices Ay no Esta ya de tener También doctor Honoris Causa Dice yo ¿No? Bueno Pues que de repente Dice quién es la premiada Era mujer Ah chis A ver si yo te digo Es Es Premiada Por trayectoria Por ser una gran Productora de televisión Por tener una carrera Periodística Inimaginable Por tener las mejores Exclusivas Del mundo Aquí Mujer ¿Quién se te No, no, no No es la Tabata Otra ¿Quién se te ocurriría? La Tabata La Tabata Si ahorita la riegas Tú también ¿Quién tú? ¿Quién? No pues Pues está difícil Pues yo me hubiera quedado Igual que tú Fil Pero resulta que fue Rosario Murrieta La que sale Enventaneando Que además Ella le dio el premio Ajá Ay no O sea Ella es la productora Y la La Este La de la trayectoria Y la de las Exclusivas Todo Para que vean Que enventaneando También tienen su Periodista De las Exclusivas Y lo recibió O sea Si dijo Sí Claro No Entre aplausos Y vestido rojo Así largote Hace cuenta Que iba a recibir El premio Oscar Al periodismo De espectáculos Bueno ¿Cómo es el Pulitzer? ¿Cuál es el que les dan? El Pulitzer Ajá Yo creo Bueno Pues ya hermanitas Le dieron su premio Bravo Bravo Un aplauso Gracias 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 Entonces ya sigue La premiación Pero va bajando Las escaleras Rosario Murrieta Hermanitas Y entonces Vicky López Dijo Ay pues esta Me puede ayudar Con la conducción Porque ya con este Chamaco Ya estoy Que me lleva La tiznada ¿No? Entonces dice Por el micrófono Rosario Rosario Querida Y ya voltea La otra Con su premio Y voltea Sí Ay dime Y le dice Ay Rosario Por favor Regresa Acompáñanos A entregar Un siguiente premio Un momento Con nosotros Y todos Ay sí Claro Entrega su premio A alguien Que estaba ahí cerca Ahí se regresa Le dan su micrófono Bueno Pues ahora sí Vamos a continuar Con esta premiación Nuestra siguiente Premiada Es una mujer Hermosa Belleza natural Belleza De los años Ochenta Una mujer Exitosa Única E irrepetible Digna De un gran premio Digna De ser reconocida Digna De no sé Qué tanto Ahí estaba La Vicky ¿No? Y la otra Así sonriendo Pues estaba Volteando A ver Entre público ¿Quién será ¿Quién será la premiada? Ya estaba Igual que nosotros Oye No Estaba Buscando La guapa La exitosa La de la carrera De no ser la productora No Estás de cuenta Y ahí Nadie daba Tú Y ahí Pues a quién Será A quién Le iban a entregar Quién será El que sigue Y todo Y estaba Bien sonriente Rosario Murrieta Hermanas Bien sonriente Cuando de repente Dicen el nombre De la premiada Filipe Y se le empieza A congelar La cara Y lo que era Una sonrisa Terminó así Así Filipe No No era Gloria Trevi La premiada No No era Pensaste Que ya le habían Hecho la maldad Don Don Cargabolsas Tampoco Tampoco Ernesto Hernández Tampoco fue Eh Bueno ¿Quién creen Que era la premiada? Siento Lupita Jones Hermanas Que Lupita Jones Salió de pleito Con todos los de Azteca Acuérdate Filipe Claro Claro Se dijeron de todo Y a los de Ventaneando Peor Y mira Ahí subió Lupita Por su vestido Dijo con su vestido Y su premio Su premio Oye Ni la peló Lupita Jones Y la otra Volteada Para todos lados Venos para ver A Lupita Jones Mira Nomás traía el micrófono De adorno Mira cómo se volteaban Y ya A ver acerca Para dónde está viendo No 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 Bueno Mira Vicky López Para un lado La Murrieta Viendo al cielo El chamaco Viendo al piso Lupita Viendo al cielo Rosario Rosario Murrieta Estaba diciéndole Adiós Ay que no me vaya A regañar Que no me vaya A regañar Mi jefa Lupita Jones Estuvo con las Mis Mis Quién sabe Qué Dos mil Veintitrés Muy guapa Sí Muy guapa A ver más fotos Omar Mira Cómo Cómo en ningún Momento Se pelan El de en medio Ni enterado Que había pleito Era el conductor Él dijo Pues quién sabe Por qué Como que no se hablan ¿Dónde estará pasando? Oye Pero Vicky también Siempre viendo Por otro lado Mira Ahora Ahora que Rosario Ya sabía Que ya la había cagado La Vicky López Ha de haber dicho Oye Ahora mejor me volteo Mi público De este lado Dijo Miren Ahorita que se empiezan A ir Vean Cómo Cómo se empiezan A ir Que ni le hacen Casa a Rosario Murrieta Y luego Hermanitas Rosario Murrieta Haciéndose Que la Virgen Le armaba Que se vayan Mira Mira Ya se fue a esconder Atrás de una pared Que se bajen Que se bajen Dijo Ahora Vicky López ¿Qué se puso tú? ¿De qué? Así no estaba Ay Curva No Entonces ahora Se llama Curvy López Mira Curvy López No No estaba así ¿Vas a decir Que así estaba? Ay pues Quién sabe Si me acuerdo Cómo estaba Pero yo lo que estoy Viendo es a Rosario Murrieta Que no se termina De ir Que se vayan Todos Primer Y ahorita Ya se fueron Todos Y El peor De los ridículos Pero por andar De inventadas Sintiéndose Famosas Ridículas También Pero a ver Si le van a dar Ese premio A Rosario Oiga No Cómo creen Que me voy a recibir Eso No 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 Le traigo a mi jefa No O sube Y dice Ay muchas gracias Este es dedicado Para mi jefa Es quien se lo merece No No Dijo muchas gracias Y quiero llorar Y dijo así No pues Quería llorar Después Con Lupita Oye Y el primero Piste yo Es porque se lo dieron No Te dije Por belleza Por Por empresaria Por trayectoria Por no sé qué Y Y por Pues Por llamar la atención Porque nadie fue Nomás fueron ellas Dos de famosa Pues Alguien le tenían Que Vamos a leer Sus mensajes Hermanas Ay no Pero A ver Tenemos aquí Sultana Muchísimas gracias Sultana Te mandamos un beso Dice Gigi Diosa del internet Gracias por hacer Mi día más feliz Love you Muchísimas gracias Gracias hermanita Mirna Sosa Dice Rosario diciendo Protégeme señor Con tu espina Oremos Dice Adri Fuentes Por eso se peló El dueño Antes muerto Que ridículo Capaz que si Dijo Ay Dios Mejor ya me voy Ay no Juju Roch Dice Gigi Mi bella Philip Amor Saludos hermanas Desde hace como cuatro meses Que no los podía ver en vivo Pero siempre chismeando en repetición Saludos a la productora Y los quiero Gracias Juju Saludos hermanita Que bueno que andas por aquí ya Ay Dios A ver Dice Anaí Gigi Sales en siempre reinas Capítulo cuatro Minuto treinta y ocho Veinte Para que se ardan Tus ex compañeras De las clases de actuación Porque tú si pudiste brillar Aunque sea cincuenta años Después Que bueno que ya nos dijiste Donde hermana Ya podemos buscar el capítulo cuatro Hermanas Ah mira ahí está Billy Callate Yo no había visto la escena Fue Lucía Méndez Y Olivia Collins Y ya ves que le estuvimos echando de frijoles A Olivia Collins Ay no No hay razón Con lo de Pero se lo ganó también Y yo tampoco Pero lo del Bon Montero Tú tenías razón Olivia Amiga Compañera No ya Estás cayendo en el juego De otro York Oigan herraditas Bueno pues justamente Ya que sacó el tema La hermana Vamos a hablar de una vez De este reality De siempre reinas Fíjate Philip Que yo no lo había visto Hasta ayer ya Bueno había visto Como quince minutos Que alcancé a ver Antier Cuando se estrenó La segunda temporada Pero no pude ver más Ayer ya Ya me eché un poco más Todavía no acabo Pero ya me eché un poco más Y debo decirles De entrada Honestamente Y mira que lo que voy a decir Nunca creí que lo iba a decir un día Pero ya Pues mi modo Me gustó más el elenco De la primera temporada Philip No La Pazquel Que te acuerdas Que dijimos En aquella primera temporada Que la Pazquel Hasta se veía re bien O sea La arreglaron muy bien No como siempre la vemos Y se veía muy bien Laura Zapata Conjetiva Sí Pues es la verdad Si así saliera Siempre Si así la arreglar Se vería muy bien La Pazquel Ahí se vio En la primera temporada Philip Pero como que no le gusta Ponerse tubos Ni nada No le gusta Laura Zapata Se Este Conflictiva Y lo que quieras Pero 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 pues hay Yo de que hablar En la primera temporada Con la Méndez Y ya sabes ¿No? Pero en esta segunda Ay no hermanitas No, no, no Dulce ¿No? No Bueno en realidad En realidad Independientemente Del elenco Saben que hermanitas A mí lo que no me gustó De esta De esta segunda temporada De lo que he visto Es que Desde el minuto uno Philip Es pleito Es conflicto Es habladas Es discutir Es alegar Es meter chisme Uno con otro No sé si todos Son armados No sé si Este Si hay algunos Que son reales O no No lo sé Pero sea como sea Eso Eso a mí Me cansa No te puedes aventar Seis capítulos De puro pleito Es que Lo que les hace falta Es como las subidas Y bajadas ¿No? Así como Como los matices De pronto Un día bonito A los 10 20 minutos Ya están peleando Y es eso ¿No? Finalmente Los matices Y luego que Que comenten Cosas interesantes De ellas Y luego que Se vayan De compras Y luego Que se vayan De viaje Y luego Que en un restaurante Y luego Con sus familias Que se yo Hay mucho que hacer Con personajes Que la gente Conoce Pero oye Fili Que van llegando Empiezan Que van a una sesión De fotos ¿No? Y está Lucía Méndez Y llega una señora Güera ¿No? Llega Oye hola ¿Cómo estás? Bien Tiene tanto Que no te veo Ah sí Pues nos vimos Desde no sé qué Claro Por supuesto Porque en esta temporada No te pude ver Porque tú te pusiste Así Estando No pero tú fuiste No pero Y ya empezó La discusión Por esa tontería Y así Te vas Y no quiero verte Y no voy a estar contigo Y puro pleito Puro pleito Que también Debo decir Esta señora Que no mencionamos aquí Se ve espectacular ¿Eh? Lo que sea de cada quien Se ve muy bien Sí Pero 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 ahí Se luce Se luce bien Y todo Luego Entra Rosa Gloria Chagoyán Y este Y Y Y Y Lucía Méndez Dice Ay mi comadre Yo la quiero mucho Es muy linda Rosa Gloria Y todo Ay pero no me gustó Su look Bien Avejotada Ay no O sea O sea Sí pero a la mera Ahora mejor No Bueno Hasta el marido De Rosa Gloria Sale tú Filipe Ah sí El trailero Y el marido Dice Este Le dice ella Es que Le dice Rosa Gloria Es que dicen Que Que Lucía Es la estrella No Internacional Y todo Ay pues Ella será muy estrella En su colonia Porque aquí la estrella Eres tú mi amor No La otra Qué Y no son reinas O sea se supone Que son siempre reinas Que tiene que hacer El señor Bueno Bueno y lo que ustedes Van a creer No eso ya es burlarse Tu fila Qué crees que dijo La señora De la que no hablamos Aquí Te digo también O sea si van Echa pleito Busquen Cómo defender Sus argumentos No a lo tarugo Qué crees que le dijo A Lucía Méndez Bueno de Lucía Méndez Porque ni estaba ella Se lo dijo A alguien Dijo Pues Lucía está acabada Hace mucho Que no hace nada Y si nos ponemos A ver trayectorias Yo tengo Mucha más Trayectoria Que Lucía Porque yo he hecho Muchísimas películas Ella no En eso si tienes razón Macho y hembra No como es Macho o hembra No La de los cuernos Te veas ¿Qué? Entre cornudos Te veas Entre cornudos Te veas Huevón y huevona Sí Con esas jaladas Que Luego Jorge Flores Era evidente Y ahora sale De chismoso Ay no 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 Puro pleito Puro pleito Puro pleito Así una cosa espantosa A mí eso La verdad Sabes a mí Cómo me gusta Este tipo de Series O películas O lo que sea Como lo que era Sex and the City Film Eran también Las cuatro amigas Cada una Una personalidad Diferente Cada una Una historia Diferente Pero convivían Se divertían Una coqueteaba La otra La regañaba La otra Le valía gorro La otra Hablaba de tonterías Salían Se divertían Echaban pleito Lloraban Tenían de todo Esas historias De estas mujeres De Sex and the City Filipe Bien padre Y no te aburrías No te fastidiabas Pero acá ¿Quién les dijo Que forzosamente Todo el día Tiene que ser Pleito Para que esté bien Yo creo que a lo mejor Vieron que eso Fue la fórmula Que les funcionaba O cuando la gente Cuando había pleito Es que la gente Más los veía De hecho vamos a repetir La fórmula Pues quién sabe Pero resulta Hermanitas Que entre Todas estas Entre todas Estas cosas Está circulando Un video Una parte Del reality De siempre Reinas 2 Que está dando Muchísimo De qué hablar ¿Por qué? Porque en un momento Están entrevistando A Lucía Méndez Y se escucha Muy bajito Ahorita que pongamos El video Hay que poner Mucha atención Porque se escucha Muy bajito A un hombre Que es el entrevistador Que le empieza A decir a Lucía Que este Que pues van a hablar De este tema Tan polémico De Verónica Por el tema De Verónica Vaya Ponlo Omar Para que se vea Vamos a ver De una vez Por el tema De Verónica Porque es Lo que le gusta A la gente Le va a dar Una promoción mundial A esta pendeja No Yo no pienso Que haya ningún problema La prensa Lo ha provocado mucho Pero De alguna manera Tampoco Somos amigas Pues ya no les cuento más Ya se han dicho Cuenta lo que dijo La Méndez Órale A ver Vuelve Es que yo A ver Vamos a checar bien Yo no sé Si está editado Filip O si realmente Salió así Como Pues como parece Que salió Y obviamente Tiene ediciones El video Que así se hace Este reality No tiene muchos cortes Pero a lo que voy Que no sé Si le preguntaron De Verónica Y ella contestó algo Y ahora ya le montaron De que estaba hablando A lo mejor De otra persona O de otra cosa Y le pusieron Lo de la pendeja No sé yo O si realmente lo dijo O si realmente lo dijo A ver vean Hermanitas Bien Y ahorita ustedes me dicen Porque ya ven Que estoy medio virola A ver Lo que le gusta a la gente Le va a dar una promoción mundial A esta pendeja No Yo no pienso Que haya ningún problema La prensa Lo Lo ha provocado mucho Pero De alguna manera Tampoco Somos amigas ¿Tú cómo lo ves? Es que Es que parecería O sea Si lo vemos Incluso Si lo vemos de rápido Pues tú Tú te dejas llevar Porque están hablando De un tema Y ella Contesta Da la respuesta Y tú dices Si se está refiriendo A Verónica Porque aparte Tiene hilo La conversación O sea No es que hayan metido El nombre Verónica Fuera de algo Incluso en el ritmo Se nota Que si es el audio Como va Uno podría pensar Que si es así Pero también Conociendo A las casas productoras En este caso Netflix Oye mi George Hemos sabido De tantas historias Que de pronto Para generar Rating Para generar audiencia Lo que hace Bueno Que es una casa Productora Independiente Tengo entendido Que le vende El producto Terminado A Netflix ¿No? Pero que sí Es que aquí El tema Y yo creo que aquí Lo que tiene que pasar Y que seguramente Y que seguramente Va a pasar Lucía Tiene que salir A hablar Y aclarar Si esto es real O no Porque sí Ahí se ve Que le preguntan De Verónica Y obviamente Que debe estar Hablando de Verónica Castro Y dice Que le va a dar Promoción mundial A esta pendeja Que es muy fuerte Pero Yo no dudo Que lo haya podido Decir Pero tampoco Dudo Que le hayan Mochado Ponerle esa parte Que hablaba Quizá de otra persona O quizá también De Verónica Pero de otro tema O quizá No sé No tengo idea Creo que hay quien Lo tendría que resolver Sería ella Yo le escribí En la mañana Y le mandé Esa parte de video Para pedirle su opinión O sus comentarios Al respecto Y no me ha respondido Hasta ahorita No sé Si está Viendo Que procede O que van a hacer O como lo van a aclarar O a donde lo va a aclarar No sé Porque se me hace raro Que no me responda Pero Si creo Que tiene que salir Y hablar Y decir Y aclarar Y que O si ella lo dijo Tener los pantalones Y los tanates necesarios Para decir Si, si lo dije Y lo dije por esto ¿No? Si no lo dijo Y lo editaron Pues que quien lo haya editado Y lo haya presentado Así que tenga los tanates También necesarios Para salir y decir Yo la cagué Y aquí está el video completo Donde se ve que estaba hablando La señora de otra cosa Y yo lo Yo hice esta edición Para fregar Y porque finalmente No está padre Mi Jorge Que te expreses así Bueno La señora es mujer Además su compañera de trabajo Además O sea No es que Hayan venido de ofensa Le contesté Porque No le fue Entonces No está No es padre Que de pronto Empiece Ese tipo De Estimientos Y a una mujer Independientemente a todo Se le tiene que respetar Y si viene de otra mujer También O sea En eso creo que Estamos de acuerdo Pero vuelvo a lo mismo Conociendo Como muchas veces Las casas productoras Hacen este tipo de cosas Para generar polémica Podrían pasar las dos cosas Una que si lo dijo Y habría que saber Por qué lo dijo Y la otra Pues que simplemente La ella no O sea Lucia Lucia si tiene su carácter Y todos lo sabemos Tiene su rato Que es pesado Si lo tiene Y si lo sabemos Pero yo Que he hablado En varias ocasiones Con ella Por teléfono O incluso Cuando la hemos visto Yo nunca la he oído hablar Así con esas palabras De la gente Así Que te esté platicando Y que te diga Ay esa pendeja Ni me la menciono No Conmigo no Porque también En la historia Del reality También que salió De pleito con Dulce Que te acuerdas Que ya habíamos comentado Que andaba mal Pero ahí en el reality Se supone Que Jorge Clarín ¿Cómo no sé? No Jorge Vidente Ay es que entre tantos Videntes Bueno Jorge Vidente Le enseña Unas conversaciones De Whatsapp A Dulce En donde se supone Que Lucía Le mandó Esos mensajes A Jorge Y que le dice Que este Que Dulce Es una hija De su puta No sé qué Que es una tal Por cual Que ha hecho esto Y que todavía Que hasta le encarga Brujerías A Jorge Vidente Jorge Flores Se llama No Jorge Vidente Jorge Flores Y este Y todo eso Le enseña A Jorge A Dulce Y Dulce Es por lo que se enoja Que la mera verdad La actuación de Dulce Bastante malita ¿Cómo que me dijo Hija de no sé quién? No lo puedo creer Y no me voy a dejar Voy a mandarla A chingar A no sé quién También a ella Pero conclusión Sea como sea Aquí ninguna mentada reina Se lució Y a la que están dejando Peor Es a Lucía Méndez Y la que ahorita De estar que echa chispas Pues es Verónica Castro Imagínate tú Eso sí Eso sí Porque aparte de todo Mira si tienen algún tipo De conflicto Pues también deberían De arreglarlo Entre ellas ¿No? Así como Como mujeres Como personas Pero que nos tenemos Que enterar De que se estén diciendo Cosas tan Pues tan canijas Creo yo que no No iba por ahí Pero yo creo que Lucía Si va a salir Iba a tener que decir Iba a tener que explicar Pues tiene que decir algo Lo que sea Pero algo tiene que decir Por lo pronto ¿Ustedes qué opinan Hermanita? ¿Lo dijo? ¿No lo dijo? ¿Será cosa de De la casa productora? ¿O de quién? Dice Natura Cuando la grabaron Escondidas Dijo Repertorio de leperadas Y se le soltó la lengua Ah sí Cuando en el En el De maquillaje ¿No? Que estaban Maquillando Peinando Ajá Pero yo creo Que esa vez Se entendió Ya después de eso Le bajó tres rayitas ¿No? Y acá pues Sabía que la estaban Grabando Y todavía le ponen Después No creo que haya problema Por esto Y por esto Y por esto O sea Pues creo que suena Así como que Muy en guión Judith L Dice Parece editado No confío Sí a mí Yo lo veo raro Pero Pero bueno A fin de cuentas Si no fue Verónica Castro ¿Quién fue la que dice Que era pendeja? Hay que saber También eso Fili Porque si no es con una Es con otra Pero hay pleito Pues sí Marla Guadalupe Cantú Oyuki Dice Hermana Tanates Es una palabra Malsonante Aquí en México ¿Por qué? Prefiero decir Tanates Que la original No la friegue Es una manera Muy educada De decir huevos ¿No? Pues no educada Educada Tú Fili Pero es diferente Dice Débora HM ¿Le hubieras dejado En visto Gigi Cuando te preguntó Si Juan Gabriel Está vivo? Fue llamada No fue mensaje Oye A lo mejor Se refería a Juan Gabriel Y no a Verónica Ay De lo mejor Pues sí Lucía Dí que fue Juan Gabriel Al fin Que ya no te va a responder Pues Ya ves Me refería a mi comadre Lo dices Alexandra T Ay no La Méndez Es la soberbia Y la ridícula Es con patas Y con botón No seas fea Hermano Ay no No vi fuentes Dice No parecen reinas Más bien verduleras Así nadie la respeta Exacto O sea Yo creo que la producción Philip No les da su lugar Y también ellas O sea Yo creo que se exige ¿No? Óyeme Óyeme Bájame Bájale tres rayitas Aquí Vamos a quedar Como Como Pues sí Como dice ella Como verduleras Y sobre todo Tanto tiempo Tantos años Que han cuidado Su imagen ¿No? Como para venir A dejar Todo Además Si se llama Siempre Reinas Es porque las vas a dejar Como reinas Al final Claro Claro No como Como una bola De mujeres Tóxicas Inventadas Y pleiteras Eso que Bueno Yo me acuerdo Que yo vi la primer Temporada De De Rica Famosa Latina Philip Y Y se me hace Más nice Que esto Tú dirás Y estuvo más interesante Esa no me aburrió No me hartó Tenían de todo Si hubo pleitos Si hubo agarrones Si hubo de todo Pero tenían de todo Un poco Pero acá de verdad Seis capítulos De pleito Sí Entonces pues Pero Pero al final Al final De todo Después de los seis capítulos Llegas a la conclusión La A la que dejan Peor De toda De todas Es a Lucía Mendes La peor No pues así no En serio Para eso La contrataron Yo no sé Si se iba en el contrato Pero Yo en lugar de Lucía Ya los tuviera demandados Pues claro Al decir Amgallardo Dice Gigi Mándame con todo respeto Un No reina La que necesita trabajo Eres tú La que necesita dinero Eres tú La que necesita tragar Eres tú Porque ya muero de hambre Gracias No seas fea de modos Reina Te mando besos Hermana Igualadas Ay no hermanitas Bueno ya vamos a continuar mejor Porque Ay no Ya me dan los nervios Con ustedes Oigan hermanitas Bueno Déjenme Déjenme ver aquí Que mi equipo de trabajo Me acaba de mandar Una cosa muy espectacular Oigan Pues vamos a cambiar De tema Y ahora si vamos a hablar Ay cuántos somos tú Filicro Ya se fueron todos Déjenme ver con mi Disculpa Ay ya aparezco La de La de La de chiquita Pero picosa Verónica Castro Ay no Ay ya somos Casi 31 mil Ya les puedo contar Vector Parra Pues ya estamos Oigan hermanitas Pues Pues resulta Con que fíjense Ay no Dice la productora Que ya está Ahorita pasamos A la de Héctor Parra Pero que crees Que justo hace un ratito Unos Unos minutos Este Nos encontramos A Yolanda Andrade Y le preguntamos ¿Qué opinas Yolanda De lo que De De todo esto Que pendejearon A Verónica Castro Y todo Y de que Acuérdate Que esta señora Laura Zapata Dijo Que Thalía Habían dado de romance Con Nicandro Díaz Y lo dijo Ni la hubiera juntado 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 De víbora Nada Nada O sea nomás Fue así de Estaba ahí Estaba diciendo Estoy muy triste Por lo de Nicandro Que por cierto Anduvo con Thalía O sea Oye Filip Acaban de dar La noticia Que murió el señor Y está ya Con sus chismarajos Esta señora Fea de modos Ahora ¿Por qué no cuenta De sus historias de amor Que cuente de las de ella Que tiene que andar Contando de las de Thalía Si anduvo o no anduvo Y Y Es Es un delito Andar con Nicandro Díaz ¿O qué? Pero aparte A la señora No le gusta hablar De la señora De Nueva York Siempre dice De ella no hablo ¿Y ahora por qué vino a hablar? Porque era para quemarla Seguramente para la otra Va a decir Y él era casado Era la única Que andaba con casados Yo también A ver Vamos a ver Qué dijo Yolanda Andrade Que le echó los frijoles Y creo ya le puso Un quemadón A Laura Zapata A ver Yolanda ¿Pero qué piensas De estas declaraciones Que dicen Thalía habría tenido Una aventura Con Nicandro Una relación fugaz ¿Quién dijo eso? Es información De Laura Zapata Déjame Cargarme el dulce Para que no me sepa Tan amargo Mira Laura ¿Qué puedes esperar De una mujer Como tú Con ese comentario En un momento Tan triste De la pérdida De una persona Que te dio trabajo De un ser tan querido En toda la empresa Y por los compañeros Y sacas 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 Así tu veneno Cuando puedes Te pedí Por favor Una vez Que te tomaras Un té De resignación Y te sentaras A ver los éxitos De tu hermana Hazme caso Te conviene Pues no se resignó Porque ya ves Que dice Que por tu culpa Fue que ya La relación Con Thalía Se fracturó ¿Y por qué no La defendió Thalía de ti? Pues porque ya No te da dinero Reina Por eso Aparte esa señora Dice muchas cosas Bien feas ¿Qué fue lo que dijo Cuando nació El hijo del nieto Del presidente? O sea Una maldición espantosa Ya ponte en paz ¿Qué esperas De una mujer así? Neta Incluso cuando te enfermaste Dijo que te lo merecía Ah cuando me enfermé Dijiste que me lo merecía Era el karma Era el karma Ah esa también dijo eso Es que ya que le dices A alguien que su mamá No la quiso Me da tristeza Yo creo que ella Tiene como algo En su corazón Mucho odio Mucha envidia Mucho todo Y se cree tan letrada Y tan todo Pero mira que corrientita eres Saliste más corriente que yo Y vulgar que yo Un beso Gracias Jolie Ahorita se me va a echar La perra encima Pero que crees Estoy vacunada Fíjate que ya me acordé De un detalle Bueno fue un detallón El de Laura Ya que anda recordando Ella romances Yo me acuerdo Que ella tuvo Un romance Bueno tuviste dos Una con una actriz Que fue tu compañera También En esas novelas Que hacías Y otra Cantante Una ya se acaba de morir Hace poco Que en paz descanse Y la otra está bien vivita ¿Con qué letra empieza una? Busca Busca ¿Qué novela puede ver? ¿Dónde actuaron? Ay güey ¿Qué quieres que te pase el llamado? Nunca hablé En la ni hora que habló Y la me puso en su lugar ¿Quieres que te pase el llamado? Dice Dos Oye Pero no No diga A ver Doña Laura Cuando le preguntan Acerca de la comunidad Y todo ¿Qué es lo que siempre dice mi George? No Hombre o mujer Y si quieren adoptar ¿Qué adoptan un perro? ¿Cómo van a adoptar niños? O sea Siempre ha estado en contra En contra En contra Siempre da frases homofóbicas Siempre Pero siempre lo hemos dicho Filipe Digo No sé de a quién se refiere Ahora voy a investigar el tema Pero Lo he dicho Todos tenemos cola que nos pisen Todos Pero No nos vengamos a espantar Ni vengamos a hablar A abrir el hocico Nomás Porque lo tenemos Dice Una actriz Y una cantante Una actriz Es que subo con ella ¿Y tú quién se? Dice que ya morí ¡Ay hermanas! Bien Ay no Ay no Acaba de morir hace poco ¿No la fregues? Doña Carmen ¿Quién es Carmen? Doña Carmelita Salinas Ay no ¿Qué tiene que ver Doña Carmen? Pues uno nunca sabe Mi George No Si trabajaron juntas Dijo Yolanda ¿Quién entonces tú? Creo que ya sé Voy a confirmarlo Y luego dice Que una cantante Ay tú Ni siquiera le hubieran dicho ¿Y cuál es cantante? Sí Un éxito ¿Y en qué disco salió? Sí Pero bueno Eso me gusta Si ya van a empezar A recordar cositas Que vayan recordando Todos Pues claro Pues ya es que Pomba Doña Doña Laura Bueno Pero vamos a ver Qué dijo De Verónica Castro Y la pendejeada Que se llevó De Lucía Méndez Según parece ¿Qué opinas Pues de estas recientes Declaraciones De No sé si has visto El reality De siempre Reinas Pero pues Lucía Méndez Le tiró Mega zarpazo A Verónica Castro Le dijo pendeja Le dijo pendeja Ay se vio leve Te viste leve Comadre ¿Le aplaudes? Ah Estos son Podríamos verte alguna vez En Siempre Reinas Tal vez No pues ahí manda Lucía Méndez Comadre pues a ver Si me invitas La próxima vez No no creo No no creo No creo No creo Pero Mira Lucía Méndez Siempre ha estado activa Es una mujer derecha Es una mujer Que canta Que está en las redes Que va Que viene Que es amable con ustedes Que da la cara Que está Está flaca Alta Hermosa Actualizada Y me da mucho gusto Que le vaya muy bien Y me voy a echar El reality Pero todo Todo Los seis capítulos Son seis ¿no? Siete Oye Yolanda ¿Y entonces por qué crees Que todas sus compañeras Laura Zapata Silvia Pasquil Laura Dulce Terminan mal con Lucía Méndez? Ay pues no sé Pregúntela a ellas Es que todas ellas Se volvió muy perrucha Y que ya se la cree de diva Porque ella dice que es una diva Pues es una diva Es como coparas Que no le iba a dar De su forma internacional A ver o dijo Lucía Lucía nos da Con su ejemplo Que es una mujer vigente Querida Y se ve divina Y entonces tú ¿Y entonces tú no crees Que le afecte En su imagen Que se haya referido Así de Verónica Porque Bueno bien que mal Pues Verónica Pues ha sido muy querida Por mucha gente ¿No? No claro Que Verónica También es muy querida Por mucha gente ¿Y eso qué? O sea que tú eres Timo Lucía Claro Obvio ¿Qué quieres que te diga? Ay no hermana Pues si yo le ve Y dice Es muy picosa Creo que no la Creo que no la agarraron En un buen momento Que siempre es como Sabes que hasta el Fernan Se le puso No güey Y eso que el Fernan Es consentido hermano Ay hermana Bueno Tim Lucía O Tim Verónica Hermanas Ustedes Hay que se agarren Entre ellas Ellos sabrán Yo les dije Que se dieron Un agarrón Las dos En Televisa Y me desmintieron Ahora Ahora Acá mi George Es porque ya lo dijo Y lo dijo Frente a las cámaras Y es que sí fue así ¿No? Pero en el caso De Verónica Yo no sé Cómo se refiere a Lucía También Que no ha salido En micrófono No ha salido Pues no Pero una cosa Es como te refieras A la gente Fuera de En tu casa En cuestión privada Y otra Cómo te refieras Públicamente Es lo mismo Lucía Lucía Públicamente Yo no la había oído hablar No Ni yo De hecho Siempre lo más que decía Yo no tengo nada con ella Ibero Y yo espero que algún día Y no sé Y así Pero Pendejear Eso ya es muy fuerte Así que bueno Ya nos enteraremos Qué pasa en estos días Porque algo tendrá que decir Y también si nos encontramos A Verónica Castro Pues preguntarle Que seguramente También va a contestar fuerte Sí Bueno Oigan Vamos a cambiar de tema Y ahora sí vamos a hablar De Héctor Parra Porque resulta Hermanitas Que fíjense Nada más Que el día de hoy Por la mañana En el programa De Sale el Sol Pues ya O No sé si apenas Lo presentaron O lo volvieron a presentar Pero El caso es de que Leyeron El comunicado De Felipe Najera Donde dice Que ya A petición De no sé qué Y de no sé qué Y de no sé qué Pues el documental Ya lo voy a guardar En mi computadora Ahí lo voy a dejar Para cuando lo quieran ver Entre otras cosas Todo eso dijo Dijo Felipe Najera Y Joanna Vega Viestro La verdad es que Contestó muy bien Y dijo Bueno pues que Está en todo el derecho De hacer lo que quiera Pero que el documental Empezó mal de entrada Empezó mal Porque empezó En medio de toda la polémica Que hablaron Y presentaron Algunas pruebas Cuando todavía No terminaba El juicio Que Hablaban De no revictimizar Y ellos Revictimizaron Y que por eso Pues lo que mal Empieza Mal acaba A fin de cuentas ¿No? Esa es la realidad Pues que creen Hermanitas Que entró El de las exclusivas A responder también Ah Vamos Y también dio Sus comentarios Felipe También tiene De qué hablar No creas que No Pero obviamente A favor De aquella parte Porque ya sabes Que Amigues Hasta le mandaron Los videos Y todo ¿No? Pues no sé Si a favor En contra Pero dijo esto Gustavo Adolfo Infante El periodista De las exclusivas Dijo Dijo Fíjate que yo Que cuando Íbamos A sacar Las imágenes Según La estábamos Revictimizando Dice Entonces Me mandaron Un mensaje De la abogada Que no Que cuando Es la autorización De la víctima No Revictimizas Pero yo Le pregunté Alexa Y a Ginny Y me dijeron Hablamos Con Oli Y eso Me dijeron Pues A ver No lo puedes repetir Si alguien Más lo publica Si te revictimiza Pero si tú Lo publicas Pero si es la víctima Entonces no lo revictima No hay problema Es lo que quiso decir Gustavo Con unas palabras Muy raras Fíjate que yo Que cuando Íbamos a sacar Las imágenes Según La estábamos Revictimizando Entonces Me mandaron Un mensaje De la abogada Que no Que cuando Es la autorización De la víctima Nos revictimizas Pero yo le pregunté A Alexa Y a Ginny Y me dijeron Hablamos con Oli Y eso Me dijeron Como que te hiciste Un bien feo bolas Pero bueno Dice él Que lo que Ya explicamos Que si Que si lo autoriza La víctima Ya no hay problema Bueno Pues resulta Hermanitas Aunque que creen Que el abogado Fernando Rosales En su canal De YouTube Justamente Habló De la carta Filipe En donde Alexa Hoffman Mandó decir Que va a demandar A cualquier persona Que haya sacado Estos videos Y que no Este Y que no Los hubiera autorizado Ella ¿No? Que porque La ley Ingrid Y la ley Olimpia Y no sé qué Ay tú Filipe Pues el abogado Rosales dice Dice esas leyes Ni existen Aquí tienen que hablar De artículos No que si la ley No sé qué O sea que la gente Ubica como ley Tal y ley Tal Porque De manera Pública Los que no Somos abogados Podemos entender Más fácil Como a qué Se refiere Pero pero en el Esta Que fueron artículos Modificados Para que se pudiera Legislar O se pudiera Sancionar en su momento Pero nada más Se agregaron Fueron artículos Que se agregaron No es No es una ley No es una ley Una ley Completa Que solamente A ver que eso Eso no Bueno Pero además Dijo Estuvo leyendo El comunicado De ese Filipe Y entre otras cosas Dijo Que este Que muy mal escrito Que muy mal puesto Eso Que lo único Que quieren Es amedrentar A la gente Que no nos pueden Dejar callados Ni nos deben Dejar callados Y que ya Es momento De que De que De que Lo que tienen que hacer Pues es que Peleen legalmente Como tiene que ser Y no andar haciendo Tonterías En pocas palabras Pero respecto A este tema De los videos De que si Alexa Podía sacarlos O no Podía compartirlos O no Pues que creen Que habló El abogado Rosales Y dice Claramente Que tanto La abogada Olivia Rubio Como Alexa Hoffman La supuesta Víctima O la víctima Pues también Cometieron un delito Y un delito Que es muy grave Y ahorita van a ver Por qué Vamos a ver Lo que dijo El abogado Fernando Rosales Y ahorita Vamos a entender Muchas cosas Suponiendo Sin conceder Que la acusación De Héctor Parra Sea cierta ¿Verdad? Entonces El video Podría Considerarse Como material sexual Pero Una característica Interesante De este material sexual Número uno Es que participa Una menor de edad En aquel entonces Por lo tanto El hecho De que una menor de edad Participase En este hecho Videograbado Según se entiende No puede ser Autorizado Ni por la propia Víctima Ya cumpliendo hoy La mayoría de edad Para que se pueda Distribuir Porque ello Seguiría siendo Un delito Suponiendo Sin conceder Vuelvo a lo mismo De que el hecho De Héctor Parra Por el cual fue acusado Sea cierto ¿Por qué utilizo este concepto De suponiendo Sin conceder? Porque la verdad Aún no es firme Digamos Existe una sentencia Que pone fin A un procedimiento Como lo fue Y hasta ahora es La sentencia De apelación Al existir todavía La posibilidad De el juicio De amparo directo Inclusive una Reposición O repetición Del juicio oral Todavía está por verse Que esto sea un hecho Real O confirmado A nivel de firmeza Jurídica Por lo tanto Utilizo este concepto Porque de un momento A otro Las cosas pueden cambiar Por el simple hecho De que La sentencia Aún no está firme Todavía es recurrible O atacable A través del juicio De amparo directo Ni aún la víctima En el caso Héctor Parra Puede autorizar La distribución Del contenido De estos Videos Por el hecho De que Cuando fueron Videograbados Según se entiende Ella era menor De edad Y después yo Crezco ¿Verdad? Y empiezo a comercializar Mis propios Videos De contenido De ese estilo Cuando yo era niño Aquellas personas Que lo almacenen Lo distribuyan Lo vendan Lo comercialicen Lo publiquen O lo anden comunicando A través de los medios Electrónicos O por cualquier tipo Cometen un delito El mismo delito Que se le acusó A Jocelyn Hoffman En su momento No puede existir Desde esta óptica Autorizaciones Para unos sí Y otros no Porque entonces Si el hecho Es verdadero Después de que Héctor Parra Pierda el amparo Y ya Ok Está condenadísimo Hablando jurídicamente Entonces Aquellas personas Y aún con la autorización De la abogada De la víctima Se convierte En un hecho Delictivo El mismo Hecho delictivo Contemplado En el artículo 187 Párrafo cuarto Del código penal Aplicable para la ciudad De México Por el que En su momento Jocelyn Hoffman Fue acusada ¿Por qué soy enfático Con la autorización? Número uno Porque hay que entender Cómo se da la autorización No cualquiera Puede tener copias De las audiencias Videograbadas Solamente los abogados ¿Verdad? Son los que piden Las copias De los audios Y videos Normalmente Cuando pides Una copia certificada De una audiencia Inclusiva Y jurisprudencia En ese tema Siempre debe ser A través de un disco Siempre lo expide El juzgado de control El juez ¿Quiénes son entonces Los que las pueden pasar Únicamente? Pues los abogados O sea Esto es ponerse La soga al cuello De lo más absurdo Hasta un pasante No sería tan absurdo De hacer una tontería Como esta Yo dejo registro En el juzgado De que a mí Me las entregan Porque yo firmo Una constancia De que las recibí Certificadas O en copia simple Los del juzgado No son ignorantes Pues los únicos Que obtuvieron Los videos Primero Pues son La asesoría jurídica De la hoy víctima Por lo tanto ¿Quién distribuye Y quién manda Los videos? Pues los abogados De la víctima Varios comunicadores Que han recibido Esos videos No ahorita Sino desde hace ya Muchos meses Porque no son abogados Porque no saben Lo que hacen Porque no tienen Ni idea De las consecuencias Legales Que tienen En el futuro Pues indudablemente Cometieron un delito Solo y siempre Y cuando Lo que se demostró En juicio Sea firme Después de que Héctor Las audiencias Pues díganme ¿Quién se los dio? Estratégicamente hablando Pues a Héctor Parra No le conviene De ninguna manera Porque él se metería En problemas Si un juicio se repite O quizás Si hubiera alguna anomalía ¿Y saben por qué Es tan delicado Todo esto? Lo que se mostró En juicio En el caso Héctor Parra Estaba resguardado Bajo cadena de custodia Pero se mostraron Antes de que La sentencia De Héctor Parra Fuese firme Porque vuelvo a lo mismo Al señor Parra Solamente En este momento Aún le queda El juicio de amparo directo Y en el juicio De amparo directo Las cosas pueden cambiar Abismalmente Eso cualquier abogado Lo sabe Más los abogados De las víctimas Porque como tú Siempre tienes el temor De que el hecho Quede impune Tú procuras No cometer un error De este estilo ¿Qué tal hermanitas? Así o mal Claro Jorjito O sea Sí ciertamente Lo que ocurre Con Jocelyn Hoffman Fue justamente Lo mismo Y te acuerdas Que ella ni siquiera Publicó el video Como tal Sino más bien Lo describió Pero lo tenía Almacenado En su teléfono Y con eso Bastó para que Pisara la cárcel Solo con eso Nada más Ahora Si tú lo estás Y que también La defendió La licenciada Rubio Entonces ¿Cómo es posible Que una licenciada Que llevó un caso Como ese No le caiga El 20 De que Si autorizan Estos videos Para los medios De comunicación Pueden meterse También en problemas Eso se me hace Muy raro Fili Porque como lo mismo Lo dijo el licenciado Rosales O sea Ni un pasante Cometería ese error Sí no ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Porque aparte Te puedo asegurar Que no es que Alexa Dijo Ay hoy quiero Que salgan los videos ¿Cómo ven? O sea No debió haber sido Bueno Si Gustavo dijo Tenemos tres meses O Ya de alguna manera Estamos Viendo la manera De que pase por aquí Por el canal Que además Es televisión abierta O sea Es un problema Muy 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 fuerte Y en este caso Jorgito Aparte de todo El equipo jurídico De imagen televisión Tampoco se dio cuenta Tampoco vieron el peligro Tampoco Olfatearon eso Se supone que son abogados Bueno Pues Quién sabe Si les preguntaron Nomás metieron la nota Y les valió Quién sabe Cualquiera Que sea inteligente Primero lo ves Con tu abogado Y luego avientas la nota Claro Pero hay gente Que le urge Salir con su gran exclusiva Y les vale gorro Dice Ah ya después Lo checo con el abogado Bueno pues Esto Esto es muy importante Y muy interesante Porque lo está comentando Un abogado No lo estamos diciendo Nosotros La gente que no sabemos De leyes No lo estamos diciendo Lo que nosotros Deducimos O pensamos O creemos Lo está diciendo Un abogado Bajo los artículos Que corresponden A este tipo de delitos Y a este tipo De juicios Entonces Ojalá Ojalá Que los abogados De Héctor Parra Ya lo hayan considerado Que yo me imagino Que sí Pero también Como dice el abogado Hay cosas Que se pueden pelear O se pueden discutir O se pueden exigir Una vez Que ya Termine La sentencia final De Héctor Parra ¿No? Buena A favor O en contra Buena o mala Pero ya que termine Entonces ya él Podría proceder Y acuérdate Que dijeron Que tanto Para los cómplices En caso De que resulte Culpable O en este caso Para defender Su El daño moral Y todo lo que Lo que crean Conveniente Por haber utilizado La imagen De él y de su hija Y por haber sacado Estos videos Antes de que se termine El juicio Claro Que recordemos Que Gustavo Adolfo Infante Dijo Es que eso es Cosa juzgada Entonces ya se pueden sacar No es cierto Cosa juzgada Se vuelve Cuando ya pasó El juicio Por todas las instancias Posibles En las que te puedes defender Y ya Al final de todas Terminaste siendo Culpable O terminaste siendo Inocente Eso ya es Cosa juzgada Eso ya Y es cuando dicen No te pueden juzgar Por el mismo delito Dos veces Si ya resulté culpable O ya resulté Inocente De tal delito No me pueden hacer De otro juicio Porque ya pasé Por todas las instancias Entonces Si ahorita Tiene una sentencia Ya le dieron Dos veces sentencia Ok Pero al final Todavía tiene Posibilidades De defenderse Y posibilidades De que todo De una vuelta Y posibilidades De que al final Resulte culpable O resulte Inocente Y aquí Creo Nada más Escuchando lo que dice El abogado Rosales Que cometieron Una gran Regadota Y fueron Los abogados De Alexa Hoffman Punto Ahora Ahora entendemos Porque ese día De la entrevista Cuando sale Del juzgado La abogada Y se le pregunta Sobre esto Tartamudeó tanto Se puso tan nerviosa Primero dijo Que Bueno Es que esta defensa No fue quien Presentó esas pruebas Quien las autorizó Quien eso O sea Pero le daba vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Y enojada Fili Aparte de todo Bueno Esto es legalmente Pues no sabemos Que le dijeron Allá adentro Porque me imagino Que algo te han de decir Una regañiza Te has de llevar Porque de buenas No salió la señora ¿No? Y ahora Pues Pues no entiendo Desde el momento En que negó Que ellos Lo habían dado Pues ya Dices Algo hay aquí Raro Algo les falló Algo se equivocaron Pero bueno Ahí está Hermanitas Dicho por el abogado No por nosotros Que ellas Alexa Hoffman Y la abogada Rubio También cometieron Un delito Un delito Muy similar Al de Jostop O Jocelyn Hoffman Que es pariente Tiano De Alexa Y que estuvo En la cárcel Varios meses Y que tuvo que pagar Incluso dicen Que con dos o tres Departamentos A la víctima Entonces No demos Aplausos Todavía Ni estemos Ay Aquí sacamos La gran exclusiva Uy Aquí están Las pruebas Contundentes Pues ahora Tronarse los dedos Todos Por hablar de habladores Ni modo Pero bueno Resulta Que no es No solamente La abogada Olivia Rubio Es la única Que está enojada Con este caso No 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 Filipe También hay otro Enojado En este caso El de las exclusivas No Otro No El de las exclusivas No está enojado Anda preocupado Nomás Ah bueno Resulta Que Eloy Martínez Nery El de los Peritajes Pues anda Bien enojado Tú Filipe Que porque Ya le están Metiéndose La gente En cosas Y criticándole Su trabajo Y no sé qué Cuando la gente Y los medios De comunicación Lo único Que se le está Pidiendo Es que explique Cómo llegó A esas conclusiones De su peritaje Que no tiene Nada que ver Con los dos Peritajes Anteriores Que le habían Hecho A esta muchacha Es lo único Que se está Pidiendo Que explique Eso Y que si lo Hiciste bien De que te Enojas Al final de cuentas Tú dices Utilice Esta técnica Tal 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 Mi resultado Es este Y lo puede Revisar cualquier Otro de mis Compañeros Punto Así de sencillo Lo hice Así Así Me llevó Tanto tiempo Pude hablar Con esta muchacha Hice esto Hice Encontré Esto Creo que sería Muy bueno Si lo explicara Para quitarse Todo este Este tema De especulaciones Que hay a su alrededor Pero no Y que creen Que en un grupo De Facebook Donde hay muchos Abogados Pues la administradora Ya que le escribió Al Eloy Tú, Filip Al abogado Al de los peritajes Ya le escribió Para reclamarle Óyeme Tú que andas En los chismarajos Le dijo A mí no me traiga Chismes al grupo Vamos a ver Qué fue lo que Lo que puso Esta Esta señor Esta Esta persona Jace Salas Dice Jace Salas Eloy Martínez Nery Te lo pregunté A ti directamente Soy la administra El administrador Y no sé Por qué Te traen Esos temas Al grupo Y le contesta Eloy Jace Salas Yo tampoco Incluso borré Otras publicaciones Porque esto Es un verdadero Acoso Ay ahora No saben Por qué Hijo A ver A ver Qué más dice Porque es un verdadero A ver Dice Jace Eloy Martínez Nery Veo que En las noticias Se menciona Tu nombre Y él Le contesta Jace Salas Sí Hablan mucho De mi dictamen Pero yo voy Con la víctima La gente Que está haciendo Todo esto Obviamente Está inconforme Pero no sé Pero no sé Por qué Contra mí Mejor que contraten Una buena defensa Pero no le quieren Invertir Achis O sea En lugar De explicarnos Cómo llegó A esas conclusiones Dice Que la defensa Que tiene Héctor Parra Pues en pocas palabras Es barata Y es mala Porque no se le quiere Invertir dinero Pero Pero a ver Estamos hablando De justicia O de invertir dinero Para salir de la cárcel Está como Poncho del Nigris Pastelería chiquito Pastelería grande O sea Esto ya no tiene Nada que ver Con la justicia George Si tienes un buen presupuesto Y puedes pagar Un buen bufete De abogados Entonces Todo va a tu favor Porque yo te ayudo Conclusión Si tienes dinero Para pagar Un buen abogado Se va a lograr Lo que tú quieres Meter a la cárcel Alguien O dejar a alguien Fuera Es lo que yo entiendo Con ese comentario Si tienes Un buen Si tienes buen dinero Puedes pagar A un buen perito Para que haga Lo que tú Quieres que se diga En el juicio Ya si lo entiendo Si Pues va a entender todo Y todavía se enoja Que porque Dice que no sabe Por qué lo están embarrando En toda la historia Pues te están embarrando Señor Nery Porque resulta Que usted Firmó Un peritaje Que se tomó Como prueba Para poder Meter a la cárcel A Héctor Parra Acusado De corrupción De menores Que usted Lo menciona En su peritaje Y abuso De este tipo Que usted sabe Que también Lo dice El peritaje Por eso Quizá no se imaginó Que iba a ser Un caso Tan mediático Pero pues Se hizo mediático Y salió El nombre De él Esa es la realidad Pero la cosa Siguió Después Porque resulta Que una persona Le escribió Para decirle Que por justo eso ¿Por qué no sales A hablar Y pues das Tu testimonio De qué pasó Y cómo hiciste El peritaje Y aclaras Todos los puntos Todas las dudas Que tiene la gente Y vamos a ver Cómo respondió Eloy Martínez Neri Ale Ale Castro Sí, ¿verdad? Ale Castro A ti Sin identidad Con tus juicios De valor Así Acordándome En verdad Estás enfermo ¿No crees Que sería mejor Contratar Una buena defensa A un perito Que te explique Eso les va A salir Más barato Que estar acosando A mis contactos ¿De casualidad Tienes el teléfono De Olivia Rubio? O sea A ver A ver ¿Entendieron Hermanitas La respuesta? Yo no entendí Yo no entendí Que si los juicios De valor Que si va a servir Pues no A lo mejor Legalmente A nosotros No nos sirve Porque nosotros No somos Ni los jueces Ni los abogados Ni somos nada Nada más La opinión pública Está pidiendo Que se les explique Cómo se llegó A ese peritaje Que no coincide Con otros dos peritajes Así de sencillo Philip No se le está pidiendo Otra cosa Es todo Pero pues Y así como escribió Este mensaje Escribió el peritaje Pues ya valió Exacto A ver Otra vez Quiero entender Porque A ver Ponela El que acabamos De ver Omar Porfa Para Para tratar De entender Qué quiso decir Porque No A ver La persona Se llama Ale Castro No sé si es hombre O es mujer No lo sé Pero así dice Ale Castro Ale Castro A ti Sin identidad Ale Castro A ti Sin identidad Con tus juicios De valor Así Acordándome En verdad Estás Así acordándome ¿Cómo es Acordando? Ay no entiendo Bueno Dice En verdad Estás enfermo No crees Que sería mejor Contratar una buena defensa A un perito Que te explique Eso Les va a salir Más barato Que estar acosando A mis contactos De casualidad Tienes el teléfono De Olivia Rubio O sea Da a entender Como que Que quien Quien está Mandando A que lo Que le escriban Estas cosas Es la gente De Olivia Rubio Eso da a entender O Yo no la entiendo O O Quiere decir Que 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 le voy a decir Olivia Rubio O que No entiendo Te voy a acosar Con Olivia Rubio No sé No sé Que quiso decir Pero hay otro mensaje Que le sigue contestando A esta persona Que se llama Ale Castro Ale Castro Dice Ale Castro Eloy Martínez Neri Ah caray Quien acosó A tus contactos Al menos Eso no sucedió De mi parte Mira Escribe mejor Ale Castro Oye Ale Comunícan Pues ya viste Se le entendió A la primera Eloy Martínez Neri Ale Castro Oportunidad De que El validar La confiabilidad De mi trabajo Es tarea del juez Dime quien eres Para ver si acepto O no Y no me estés Amenazando Porque Si no tienes Para pagar Una defensa Menos vas a poder Pagar Menos vas a poder Con el problema En el que te estás Metiendo Porque yo también Puedo conocer Tu dirección Y P Hasta amenazando Tengo que ver Una cosa Con la otra Fili Ahora ya Que el problema En el que A ver Lo único que le están Diciendo Si puede explicar Cómo Llegó a estas Conclusiones Así Y lo Lo mismo Que pasa Cuando entrevistas A los abogados Allá afuera De 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 La audiencia Oiga Y qué pasó Oiga Y qué sigue Oiga Y por qué sucedió Esto Oiga Y la que va a ser La defensa O qué opina De lo que hizo La contraparte Y contestan Te imaginas Si le preguntamos A Olivia Rubio O a la abogada Samara O a quien sea Oiga Y cómo Cómo va el juicio Y todo No sabes En lo que te estás Metiendo Porque ya sé Quién eres Oye Bájale tres rayitas Que tiene que ver Una cosa con la otra Que la dirección IP Ahora qué Oye Y si será Périto Pues no sé Pero yo Yo no Yo no veo Ninguna Amenaza De parte de esta persona Bueno yo no veo Ni siquiera que sepa Redactar Y para redactar Un dictamen Mi George O sea Estás hablando de que Es que es en serio Un punto O una coma Y ya lo vimos ahorita Pues ya ahorita Como estuvimos Batallando el par O sea Hace la diferencia Un punto y una coma Y si en serio No sabes ni siquiera Redactar Un mensaje Pues A mí me da Muchísima desconfianza Que redacte Un peritaje Y un peritaje En donde está De por medio La libertad De una persona Ahora dice Eres juez Pues no No somos jueces Pero ella Ya es un De verdad no sabe Que es un asunto Mediático De verdad no sabe Que la gente La gran mayoría No está conforme De verdad no sabe La responsabilidad Que es firmar Un peritaje De este tamaño Es como un doctor Que te da una receta No es nomás De que te hago Una receta Y te la firmo Y ya ve Y compra tu medicina No es eso Es que si pasan Unas consecuencias Terribles Con ese medicamento Un doctor Por una receta Puede ir a dar A la cárcel Es sencillo La firma La cédula Vale Pues por algo Te dicen Casos también Por algo te dicen Déjame la copia De la receta Porque queremos No es de No 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 son No es un juego Estás hablando De la vida De una persona Y para que contestes Así Ay tu dirección Y pello Que eres O sea En buena onda Que eres Un delincuente Alguien que está extorsionando Amenazando O eres de verdad Un perito Que tan fácilmente Puedes Dialogar con la gente Y explicar Por qué Diste ese resultado Tengo entendido Tiene su canal De YouTube Y pues que En su canal De YouTube Aproveche Y explique Haga una en vivo Y explique Ay quiero contestarles Dudas Porque creo que Tienen dudas Sobre este tema Bueno ahí les va Cómo se hace Cómo lo hice Cuándo platiqué Con ella Cómo la vi Cómo Una gran duda Que tiene mucha gente Es Un perito Hombre Es conveniente Que le haga un peritaje De este tema A una mujer Porque hay quien dice Eso si yo no sé Si es verdad o es mentira O si tiene que ver o no Pero hay quien dice Que debe de ser Si es una mujer Se lo tendría que hacer El peritaje Otra mujer Porque si el acuso Vino de un hombre Otro hombre Que te esté preguntando De ese tema Tan delicado Y tan fuerte Te puede poner En una situación Más incómoda Y más vulnerable Esto es lo que Dicen algunas personas En las redes sociales Yo no sé Pero si recordemos Que los dos Peritajes primeros Si se los hizo Una mujer Claro Es como El rollo De cuando tienen Que ir las chicas Al ginecólogo O sea Mira Si muchas Dicen Yo no tengo problema Que me revise Un doctor Pero la gran mayoría Dicen Me siento más cómoda Con una doctora La gran Comodidad Claro Me siento más cómoda Con ella Entonces No tengo Tanto problema ¿Quién sabe Si para estas cosas Ahora la mamá También Mi George Oye que vamos Te va a hacer el peritaje Un señor Prefiero una Una perito mujer También Bueno Cuando entras Al reclusorio Filipe Que vas a entrar A ver a alguien Pasas los filtros Y uno de los filtros Es que te toqueten Por todos lados Este Para ver Que no llevas Cosas ahí Metidas Y para hombres Son puros hombres Que te pasan Un cuartito Y ahí te metes Y ahí Ellos ya sea que te toquen Dependiendo Me imagino Cómo te vean O tu reacción Yo no sé Debe ser cosa psicológica Algunos nada más Te revisan por encima Y otros A ver Bájate el pantalón A ver Ábrete la camisa O lo que traigas O quítate esto O X O agáchate O ponte así Algunos En algunos Pero son hombres A hombres Y mujeres A mujeres Y está bien Así debe de ser Creo yo Pero No sé si en el tema Del peritaje También eso es lo conveniente Y lo ideal Que sí me suena Como que podría ser Pero bueno En fin hermanitas Así están las cosas Y ahora pues ya Ya vemos que a todo mundo Le encanta amenazar A la primera Y este es el caso Vamos a leer sus mensajes Hermanitas A ver A ver Qué opinan ustedes Y algo Que se puede Se pudo haber solucionado Tan fácil Va haciéndose Más grande Y más grande Y más grande Y más grande Y desafortunadamente Para una parte Creo yo Que se están volteando Las cosas Así parece Gracias a Marta Elena Barrios Dice Estoy comiendo Y ustedes me acompañan Un abrazo A todos Gracias Gracias Aprovechito Hermana Verónica Ramírez Dice Hermana Solo quiero decirles Que gracias a ustedes Ayer mi hija Paula Que estudia comunicación Tuvo un punto extra Porque ayer En su clase Tocaron el tema De la Trevi Y Chumel Y como los había visto Pues supo qué decir Citando a Gigi A ti hermana Comunícame con el maestro No, 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 no Ahora resulta Dice Rocker Meme Investiguen Quién más estuvo Detrás del documental Quién lo pagó Ellos O el gobierno Pues eso ya Ese tema ya hablamos Por eso nos callaron Hermanita Eso lo hablamos Hace como Diez meses Más o menos Y hay mucho gato Encerrado ahí Pues sí Dice Agendas Flores Tina Romero Será novia Ah, que si Tina Romero Será la novia Ay, no creo Hermanita No, pero Así se llama Una actriz, ¿no? No Tina Romero Erika Licea Dice No No Yo lo veo Como amenaza A ver, dice No, yo lo veo Como amenaza Eso De preguntarle Si tiene El teléfono Es como para que veas Quién es mi respaldo La abogada Rubio Ándale Puede ser Como tú tienes El teléfono Porque yo sí Exacto Puede ser Y ahora resulta Que el que se siente amenazado Es él Ah, hijo Ay, no estamos muy mal Gabriela Córdoba Torres Dice Que desgraciadamente Es como en todo Hay muy buenos abogados Buenos médicos Buenos plomeros Y hay chambones Así en todo Exacto Denise Payan Payan Dice Bueno, ahí la abogada Samara Se debió poner Perra E invalidar Al perito Privado Exacto Y no sé Qué hayan hecho En ese En ese aspecto La verdad No sé Eh Rosalba Creo que sí pudieron Haber luchado Contra eso, ¿no? Por lo menos Que lo haga Que lo tiene que hacer De ahí De la fiscalía Claro Rosalba Alcántara Dice Sí Que diga Cuánto le pagaron Al perito Para saber Qué poner En su peritaje Es que si él habla De dinero O sea A mí se me hace Que el señor No es nada barato Por eso dice Que le inviertan Como le invirtieron Conmigo Eso es lo que yo Traduzco Lady Di Dice Queda claro Que son patadas De ahogado De estas mujeres Pero la abogada Qué chafa Exacto Hermanita Mabel Cortés Dice Tanto Es hacernos creer Que Héctor Parra Es culpable Y ellas mismas Mismas Están haciendo Un delito Qué pena Pero hoy Son más Héctor Y Dani Parra Exacto Que por cierto Les quiero comentar Algo Fíjense que En X Revista Cultura Pop Publicó Un mensaje Que me llamó Mucho la atención Porque hablan De Lupita Reyes Vamos a ver Qué es lo que dice Ese mensaje Que Lupita Reyes Es una comunicadora Que también Tiene su canal De YouTube Y que te acuerdas Que nos invitó Un día Filipe Pero mira Lo que dice Dice Cultura Pop Así responde Daniela Parra A Lupita Reyes Después de que La periodista Dijera que Daniela Debía ir A terapia Por andar Con un espíritu Libre Asegurando Que el novio De Parra Es bisexual Daniela Le contesta Lupita Uh ¿Quién tiene que ir? Oigan Miren Yo vi el video De Lupita Reyes Y sí No entiendo Yo creo que Tenía que haber visto Todo el video Completito Y solamente Vi una parte Pero no entiendo Por qué hizo Este comentario De verdad A mí A mí A mí No me gustó Sinceramente Te voy a decir ¿Por qué? Porque Está dando a entender Que el novio De Daniela Parra Diego Que es bisexual Que eso Yo no sé Si sea verdad O sea mentira Y si es O no es Bisexual Pansexual Heterosexual O lo que sea Es problema de ella Y de él Nada más Número uno Número dos Y Sí Y Y eso ¿Qué tendría que ver Con el caso? ¿Qué tiene que ver Con Héctor Parra Y con Con el proceso legal? ¿No? Pero bueno Dos A la persona Que Que Pudiera ser bisexual Le llama Espíritu libre Pues Pues no Lupita A quien es bisexual Se le llama bisexual A quien es gay Pues se le llama gay Y no pasa nada Es Y Y si tú eres heterosexual Pues tú eres heterosexual ¿No? Es como si yo En lugar de decir Ay Lupita Reyes Es heterosexual Digo Lupita Reyes Es espíritu privado ¿Eso qué? ¿Eso qué? Eso no No viene al tema Pero además Lo que creo Se me hace muy fuerte Es que diga Que como Daniela Tiene una relación Con un supuesto Bisexual O espíritu libre Que tiene que ir a terapia No Lupita Perdón Y tú lo sabes Pero Pero hay cosas Que no Nada que ver Con todo respeto Ve tú a terapia Porque cuando Cuando tienes Ese tipo de problemas Híjole Te conflictoas Tanto Tanto en la vida Mira No sabemos Si Diego Lo es O no lo es Y si lo es Es muy Su rollo Y si Daniel Está feliz Con él Ah pues que Hagan su vida Juntos Ayer mismo Comentábamos Hay gente Que a lo mejor Hay una persona Que es muy afeminada Y a ti te gusta ¿Cuál es el problema? Pues muy su rollo ¿No? Si Hablando En el remoto caso ¿Qué nos importa? ¿Con quién anden? Digo En el remoto caso Que lo fuera Porque para saberlo Métete a sus cobijas Métete a su A su cama En el remoto caso Que lo fuera Y aunque fuera Fili Y aunque fuera Eso no es motivo Para ir a la terapia ¿Eh? Perdón Ocupemos la terapia En otros casos Que hay casos Más interesantes Más importantes Pero porque Con una persona De preferencias sexuales Distintas No más bien Vayan a terapia Las personas Que no aceptan Y no ven como normal Tener preferencias sexuales Diferentes Del tipo que sea Existen Existen Y punto Mientras No te ofendan No te lastimen No te hagan daño Que el mundo gire Porque así como Hay gorditos Hay chaparritos Hay morenos Hay altos Hay flacos Hay de todo También hay de todo En las preferencias sexuales Y no por eso Terminamos en el loquero Ni en el psicólogo Ni en la terapia Ni en nada Si no Lupita Imagínate yo Ya donde estuviera Ni el manicomio Más jota Que yo no hay O sea Yo creo que Es muy inteligente Pero se le barrió Yo creo Quiso decir otra cosa Yo es lo que creo Quiso decir otra cosa Y se le fueron Las cabras al monte Espero Pero bueno Este A ver que te mandó Un mensaje La productora A ver otros mensajes Eso Mari Ya nos vamos Ay productora Me pones a leer hoy Agendas Flores Dice Chequen la cara Del abogado Que está detrás De Olivia Rubio En la entrevista Cuando ella niega Que las pruebas Salen de su equipo Hasta pela los ojos Ay no vi al abogado No tenemos por ahí Esa entrevista A ver ahorita Nada más vamos a ver Qué hace el abogado Silvia de la Rosa Dice Ella llegó después Del peritaje Recuérdenlo Ok Pero me imagino Que algo puedes hacer No Filip O sea Digo no sé O a lo mejor Ya no se le ha pasado El tiempo De que lo reclamaran No sé hermanita Para qué no vamos a hablar Al tarugo De esa parte No sé Pero Finalmente Creo que Que si ella Ya no alcanzó A ser algo Ahora con el amparo Que van a tener Es donde pueden meter Todo 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 Lo que haya faltado Y todo Con lo que se pueden defender Entonces ojalá Ojalá que sea así Miren Vamos a ver Nada más este pedacito Del video Pongámosle atención Al abogado Como dice la hermana A ver qué cara hizo A ver Bueno Los videos No los mostró Esta defensa No sé No tengo yo Certeza De quién los mostró Dijo Ya nos vamos Oye Pero lo único Que le faltó decir Ya siéntese Señora Ya No juegue Dicen que el abogado Anda buscando trabajo El pobre Ay hermano Que se fijan Pero fíjate Es que Jorquito Es tan Tan risible Que mejor personas Del público Personas de la audiencia Notan estos detalles Y los jueces No Pues así O sea Tú ves las redes Inundadas De gente Que anda Busque 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 Las chanclitas La justicia Para Héctor Parra Este Los de chismesote Bueno Hay muchos cuentas El economista Bueno No deja de publicar Cosas Van encontrando Y encontrando Y encontrando Cosas Y no se dan cuenta Los demás Esa parte Es la que no entiendo Pero bueno Pues que les vaya bien Y que se preparen Porque ya vienen Demandas Para todos Todos vamos a acabar Encerrados Y el Héctor Parra afuera Va para afuera Héctor Y entramos Todos Ahora nos sacas Héctor Ya nos vamos Hermanitas Muchas gracias 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 mi George Y gracias A toda la gente Que se conecta Con nosotros Todos los días Mira hoy Más de 34 mil Personas Muchas gracias Lo cual agradecemos Muchísimo Muchísimo Pásenla bonito Tengan una excelente tarde Y hoy a las 9.30 de la noche Los espero en el canal del Philip Oigan les voy a platicar Ahorita que estábamos hablando De estos temas De la sexualidad abierta Mi George Les voy a platicar La historia De una Una chica Que tuvo que pasar Por una cantidad De cosas Para que fuera Aceptada En la sociedad Por sus Sus diferencias Hasta que finalmente Lo logró Pero tú no sabes Cuánto Cuánta tortura Cuántas cosas Cuántos desprecios Marginaciones En fin Una historia Pero de verdad De lucha De mucha Mucha lucha Y al final Y al final Pues ya lo logró 9.30 de la noche Canal del Philip Ahí los espero Cuídense mucho Pásenla bonito Y buen provecho Y buen provecho Oigan hermanitas Ya nos vamos Pero los espero Hoy 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 A las 8 de la noche En el canal De Con Salsa Que ahí vamos a estar En nuestra pijamada Así que 8 de la noche Conéctense con nosotros Por favor Por lo pronto Ya nos vamos Les mando besitos Cuídense mucho Y esto fue En show Gracias hermanas Con Salsa Gracias ¡Bravo! ¡Celiza Refriscus! ¡Ricardo! ¡Ricardo! Gracias papá Adiós ¡Ricardo!